Pues, queridos amigos, todos bienvenidos. Quiero daros la bienvenida, como todos los sábados a estas horas, las 20-30 horas central europea, por la tarde-noche europea, la mañana-tarde americana. Daros la bienvenida de nuevo a este webinar que hoy va a impartirlo nuestro compañero Agustín, Aguro Martín, para quien quiera seguirlo en Twitter, y va a explicarnos su estrategia y su día a día como trader. Absolutamente interesante. Antes de comenzar, quiero recordaros a todos que la filosofía del foro es la de compartir desinteresadamente y quiero dar las gracias a Agustín, que, como otros compañeros antes que él, que han compartido webinars, pues lo hace queriendo ayudar. Del mismo modo que a él le ayudaron cuando comenzaba, él hace lo propio ahora que ya está más avanzado y espero que todos hagáis algo así en el futuro. Dicho esto, el webinar será grabado y será subido en el foro, en el apartado de... Vamos a verlo. Es del apartado de videos. Estará en la sección de webinars y también en la sección de estrategias, en ambos. Muy bien, dicho esto, voy a pasar ya la presentación a Agustín, pero antes tengo que deciros, cualquier pregunta que tengáis, por favor, escribís en el chat destinándola al organizador. Porque si no, me va a ser muy complicado poder atenderla. Entonces, en el chat, desplegáis, seleccionáis al administrador. Son administradores y panelistas, lo escribís ahí y le enviáis. Por favor, que solo sean preguntas. No chateis demasiado, salvo que sea para, al final, para despedirse. Porque si no, me voy a volver loco a la hora de leerle las preguntas a nuestro compañero Agustín. Del mismo modo, también, las preguntas podéis hacerlas en cualquier momento. Las iré guardando y cuando llegue el turno de preguntas, se las lanzaré todas a Agustín, que valientemente se enfrentará a ellas. Y dicho todo esto, como no habéis venido aquí a escucharme a mí, voy a pasarle la presentación ya a Agustín. Solamente recordaros que el fin de semana que viene, sábado 28 de diciembre, por ser fechas ya tan navideñas, no vamos a tener un webinar. Pero el próximo será el sábado siguiente, ya de enero, donde lo retomamos. El webinar será impartido el próximo por nuestra coach del foro, Nancy Colesio. Y va a ser un webinar sobre psicología y sobre cómo conseguir alcanzar un objetivo a nivel personal en la vida, pero aplicado al Forex. Muy bien, voy a pasar la palabra a Agustín en un instante. Agustín, ¿me escuchas? Agustín, creo que te tienes silenciado a ti mismo. Vale, ya. Ahora sí, muy bien. Se te escucha. Podéis por favor escribir en el chat si escucháis a Agustín correctamente. Hola, buenas tardes a todos. Vale, todo un torrente de OKs. Y sí, sí, perfecto, muy bien. Nos dice Luis Citrux, Liliana, Pep, Alejandro, Manuel, Josep, todos se escuchan perfectamente. Pues me callo, Agustín, van a ser todos tuyos. Muy bien. ¿Me pasas la pantalla Luis o no se falta? Sí, ahora mismo. Muy bien. También tenéis que confirmar en un momento que veis la pantalla de Agustín correctamente. La voy a pasar en 3, 2, 1. Enviada a la solicitud. Vale, confirmo que veo una pantalla azul vacía. Me imagino que será tu escritorio. Ahora ya no. Ahora yo sí. Vale, dicen todos que la ven. Así que ya puedes comenzar. Muy bien, pues inicialmente, para comenzar, desearos a todos, antes que nada, felices fiestas y que tengamos un próximo año cargado de pie y que nos deparen a todos muchísima suerte. Gracias a todos por asistir a este webinario. Yo encantado, cuando me lo propuso Luis, pues lo acepté, creo que en primera opción. En primera opción porque me identifico muchísimo con el alma del foro, que es compartir, compartir y compartir. Bien, yo he preparado una presentación que me gustaría que fuera lo más práctica y lo más útil posible para todo el mundo. He preparado tres bloques de esta presentación. He preparado una pequeña introducción, quizás vaya más dirigida también para los más nobles que se enfrentan a actores, y después he planteado, como decía, tres bloques. Una que es antes del trading, de trading, cuando estamos tradeando, el trading y posteriormente cuando terminamos el post trading. Y esos serán los tres bloques que yo tengo que atacar. Quizás el bloque más denso será la parte de trading, que es donde yo agarro un poco la... No es el día a día, es decir, está en la parte del pre trading, pero sí la estrategia que yo me marco a la hora de operar. Y con la que llevo operando cerca de un año y con la que inicialmente los resultados que voy obteniendo son bastante buenos. Yo estoy bastante contento con los resultados que voy obteniendo. Pues sin más, pues comenzamos. Yo utilizo esta figura de la matriota porque creo que es la que más se adecua y quizás también la que tengamos un poco todo el mundo en mente, porque quizás es la que más nos muestran estas figuritas que se meten una dentro de otras. Esto es por aquello de decir que el mercado es fractal, es decir, que dependiendo... que podemos tener tendencias asistas, bajistas o mercados laterales, dentro de otras tendencias bajistas, laterales o bajistas. Y que todo depende de la temporalidad en la que estemos trabajando. Esto es un poco la introducción que... lo que os comentaba al principio, la introducción, el pre trading, el trading y el post trading. Después de cada módulo, inicialmente se va a hacer un turno de preguntas, así que cualquier pregunta que tengáis y que yo esté... que pueda contestar sin ningún tipo de problema, que lo haré. De todas formas, al final de la presentación os dejaré tanto mi correo electrónico como podéis hacerlo bien por correo electrónico, bien a través de mensajes privados en el foro o... Tengo idea de crear un hilo de esta estrategia. Por lo cual, por cualquier vía podéis comentarlo, podéis hacer la pregunta. Aquellas dudas que suceden después de la presentación. ¿Vale? Bien. ¿Cómo me planteo yo el día a día? Lo primero que me gustaría hacer es romper mitos. Romper mitos porque para mí esto es fundamental. Es decir, yo hasta que esto no lo hice, realmente yo no empecé a caminar en el trading. No comencé a plantearme el forest de una forma distinta. Lo primero es, para mí, lo más importante es que el trading es un trabajo. Y como tal, como cualquier trabajo, requiere de una serie de acciones diarias. Análisis, controles, seguimiento, en fin, una serie de acciones para que finalmente podamos tener aquellos resultados que nos hayamos planificado. Es decir, creo que no existe un trabajo que sin un... sin que nos hayamos fijado un objetivo o unos resultados, podamos llegar a ellos. Y en cualquier caso, aquellos resultados que nos lleguen serán de forma fortuita. Es como el que juega la lotería. Para mí esto es básico. El trading requiere entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Es decir, no se consigue ser estable los mercados sin antes haber tenido una buena preparación y haber testado un operativo. Esto es como si yo quisiera ponerme a jugar a fútbol con Messi y yo que no jugaba a fútbol en mi vida, pues quisiera ganarle a Messi la partida. Esto es prácticamente imposible. prácticamente imposible. Lo primero que tendría que plantearme es dónde quiero jugar, si quiero jugar en primera división, en regional o en cualquier categoría y prepararme al mismo nivel que se están preparando aquellas personas que están jugando en esta categoría. Digo esto porque si la intención nuestra es dedicarnos a trading o trabajar en trading, lo más básico es que antes de entrar en los mercados con dinero real, consigamos arruinar algunas cuentas en demo hasta que inicialmente nuestra operativa nos dé resultados favorables. supone tener un plan muy definido, es decir, haberlo probado una y mil veces en demo antes de pasar al real y llevarlo a cabo sin excepciones. Y esta es la parte que yo entiendo que es la más complicada. Es decir, cuando nos planteamos cualquier plan de trading, lo más difícil es llevarlo a pie juntilla, es decir, a todos los límites. Es decir, yo no entro a operar un par, en tanto en cuanto no se me den estas circunstancias. Porque entonces entraríamos en esta parte que es sobreoperar. Y siempre que entramos en los mercados sobreoperando, casi siempre, te diría que en el 99% de los casos, casi siempre, nos va a costar el dinero. Y inicialmente, uno de los objetivos es, primero, mantener, guardar tu capital, mantener tu capital y después crecer con tu capital. Entonces, creo que es la parte más difícil, la parte de llevar a cabo tu plan de trading sin ninguna excepción. Es decir, llevarlo a todos los extremos. En el trading, una cosa fundamental es que debemos de aceptar las pérdidas. Pérdidas que sean controladas, pero aceptarlas. No siempre vamos a tener todas las operaciones ganadoras. El mercado se comporta como se comporta. Y trabajar contra el mercado es complicado. Es decir, podemos dibujar escenarios que nos lleven a nuestro planteamiento de qué es lo que va a ocurrir el mercado, pero en muchas ocasiones vamos a estar equivocados. Es decir, no vamos a tener toda la certeza de que vamos a conseguir nuestro objetivo. No por ello, sino por ello, no porque entremos en operaciones perdedoras, somos ni mejores ni peores traders. Hay una cosa que, una anécdota que sí que me gustaría comentaros. Desde hace algún tiempo yo vengo siguiendo algunas personas tanto en Facebook, como en Twitter, como en distintos foros, y recibo correos diarios de personas que hacen sus propias previsiones de qué es lo que va a ocurrir en el mercado. Bueno, pues hay unos señores que desde hace cerca de tres años me mandan correos y los tipos no van una. Es decir, no hay un día que hacierte una. Recuerdo una vez que hicieron dibujar un escenario que, bueno, afortunadamente, pues bueno, aquello llegó a terminar. Bueno, celebraron un webinar para manifestar y, bueno, y hablar de lo bueno que eran porque habían acertado las predicciones que ellos habían hecho. Quiero decir con esto, de que gente profesional, profesionales de trading, también cometen errores. Y no por ello son ni mejores ni peores. Esta parte me parece fundamental. Es decir, y creo que el primer punto por el cual el 90% de los que llegamos a forex o a divisas, perdón, a futuro, a commodity, es lo que nos impulsa a venir aquí, ¿no? Es decir, hay un circo montado a través de broker y del mercado de forex, en el que hagas un millonario en poco tiempo. Es decir, es imposible. No nos vamos a hacer millonarios con el trading, ¿vale? En consecuencia, lo que no debemos de buscar es nunca el pelotazo. Dar el pelotazo con una operación de no lo vamos a conseguir. Menos aún cuando manejamos cuentas pequeñas, cuentas micro, y además no dedicándole todo nuestro tiempo. Es decir, hay muchísimos, muchísimos de nosotros que, además del trading, pues tenemos nuestro trabajo y nos ocupa un tiempo que le tenemos que restar al trading. Lo fundamental es que, para hacer trading, creo que es básico que tengamos presente de que se pueden dar mucho más escenarios de los que tenemos nosotros en mente, ¿vale? Muchísimos más escenarios de los que tenemos en mente. Dependiendo si utilizamos indicadores, si utilizamos acción del precio, si utilizamos soporte de resistencia, si utilizamos… Da igual, da igual. Yo en un gráfico puedo dibujar un canal, Alcista, y ya el canal Alcista me está, de alguna forma, llevando a ver el mercado de una forma. O si utilizo un indicador de que fuera, da igual, pues me está llevando… Es decir, son datos que son poco objetivos. Entonces, yo la idea es ver el mercado como un todo. Es decir, por eso es por lo que a mí me gusta ver el mercado solamente con precio, ¿vale? Pero os quiero poner unos ejemplos. Esto sale un poco de trading, pero sí que me parecen interesantes para que, de alguna forma, todos podamos meditar, ¿no? Es decir, qué es lo que os quiero decir. Mira, os pongo algunas figuras, ¿vale? Que son parte de ilusiones ópticas para que veáis un poco lo que os digo. ¿Veis todos ahí una cara oculta? Cuanto más os consigáis alejaros del monitor, con más facilidad lo vais a ver, ¿vale? Pues inicialmente está hecho con figuras geométricas. Aquí, en esta figura, bueno, pues vemos… Se pueden ver varias cosas. Se pueden ver el perfil de una cara, ¿vale? O incluso se puede ver una persona aquí pintando como en una pared, ¿no? Esta fotografía me hizo mucha gracia cuando la vi y es un cuerpo extraño. Es decir, fijaros, si conseguís quitar la espalda de la chica y el culo de la chica, pues veis que este señor está aquí, ¿no? Pero así inicialmente es una fotografía un poco extraña. Aquí hay quien conseguirá ver la cara de una chica joven o la cara de una señora muy mayor con cara de brujo, yo diría, ¿no? ¿Por qué muestro esto? Muestro esto porque, fijaros, os pongo aquí una serie de gráficos, os pongo una serie de gráficos y os pregunto, ¿qué diferencia tienen estas gráficas? ¿Vale? Inicialmente no tiene ninguna diferencia. Inicialmente no tiene ninguna diferencia. Es el mismo par cortado en el mismo tiempo. Es decir, la única diferencia está en que uno es un marco mensual, semanal, diario, una hora, 15 minutos, 15 minutos. Pero los gráficos, es decir, el precio es el mismo. Es decir, donde consta el precio es el mismo. Por eso decía que es interesante ver las gráficas desde otra óptica. Es decir, contemplarlo como un todo. Y dependiendo de cuál sea nuestro objetivo que vayamos a buscar, pues tener el marco temporal que más nos puede interesar. Pero fijaros que en un mismo par tenemos mercados laterales, alcistas, bajistas. Antes de empezar, al menos yo me lo planteo, y aquí entramos ya en la parte más personal. Antes de comenzar nada, yo lo que intento siempre es ajustar los gráficos a mi gusto. Es decir, yo entiendo que los mercados financieros utilizan un lenguaje que además es un lenguaje que nosotros debemos de entenderlo. Yo cuando en el foro veo muchísimos gráficos de análisis que meten todos los compañeros, que además es muy de agradecer que la gente se moleste en hacer análisis de divisas, sea cual sea, da igual. Pero claro, cuando tú ves el gráfico de tres personas distintas, son tres gráficos distintos. Cuando ves el gráfico de 25 personas, son 25 gráficos distintos. Da igual, lo importante es que cada uno pueda entender qué es lo que muestra en su gráfico. ¿Por qué motivo? Pues porque los gráficos son herramientas tremendamente visuales. Entonces, lo que tenemos que ver en el gráfico, lo que tenemos que entender en el gráfico, es lo que está ocurriendo. Pero tenemos que entenderlo nosotros. Me da igual, pues si no lo entiendan, no lo entiendan. Es decir, yo sé lo que hay en mi gráfico, lo quiero entender. Entonces, yo utilizo, para cada time frame, utilizo un color distinto. Un color distinto de qué? Cuando me marco los ojos de la resistencia, me marco color distinto. ¿Por qué? Porque cuando bajo de este frame, lo que quiero saber es exactamente dónde estoy. O bien le marco colores distintos, o bien le marco un grosor distinto. Estas marcas lo que hacen es que visualmente me alertan en la operativa que estoy llevando. Básicamente, yo lo que busco es sentirme a gusto y entender mi gráfico. Bueno, mi recomendación es que una vez que hayáis adaptado o hayáis previsto que mi gráfico tiene que ir montado de una forma, no lo cambiéis. Es decir, porque, insisto, lo más importante es que vosotros mismos podáis entender, los gráficos son para vosotros. Lo más importante es que el gráfico lo entendáis vosotros. Da igual, porque si no lo entienden, no lo entienden. Si no lo entienden, ya se lo explicaré. Pero soy yo el que lo tiene que entender. Yo procuro agrupar los gráficos, de tal forma que me sea muy fácil de buscarlo. Fácil y rápido. Importante que cada uno define su perfil de trader. Tenemos compañeros más agresivos, menos agresivos, unos que operan en una hora, en semanal, en diario, en cinco minutos. Hay quien ve doble techos en un minuto. Es decir, esto ya la persona ya lo entenderá. Pero es importante que definamos nuestro propio perfil de trader. Y después debemos de realizar, yo al menos lo hago, un estudio de los análisis. Lo que hago es que analizo los pares que suelo operar. Que no son muchos, yo opero pocos pares. Pero los que opero sí que me gusta tener control de analizar o hacer un análisis de qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir sobre esos pares. Bueno, esto es un poco lo que decía antes. En cuanto, antes de comenzar, habría que definir nuestra estrategia. Y por eso hay aquí un símbolo de esto. Es decir, antes de comenzar, yo entiendo que esto es lo primero que tendríamos que hacer. Antes de nada. Hay quien utiliza medias móviles, cruces de Maci con estos gastos, en fin. Cada uno hará lo que considera. Bien, esta es mi plataforma. Así es como yo grupo mi gráfico. Estos son los pares que yo opero. Y yo los tengo todos en una pantalla. Hace algún tiempo tenía pantallas multitemporalidades. Tenía pantallas de una hora, creo que era un semanal, una hora, perdón, diario, una hora y quince minutos. Era lo que tenía. Finalmente opté por dejar en una sola pantalla todos los pares que opero. ¿Por qué motivo? Pues porque como ya estoy viendo lo que está ocurriendo en otra temporalidad con los distintos trabajos que estoy marcando en un gráfico, ¿vale? Me da igual. Es decir, solamente tengo que cambiar de una temporalidad a otra. Pero al final, lo que quiero ver en el gráfico lo estoy viendo. Pero y aquí, de esta forma, tengo todos los pares que opero, los tengo todos agrupados. De tal forma que si se provoca un movimiento como ocurrió, por ejemplo, el viernes pasado, que el dólar empezó a caer, ¿vale? En todos aquellos pares que yo trabajo con el dólar, que son la mayoría, pues estoy viendo qué es lo que está provocando, ¿vale? Y entonces puedo ver si en algún gráfico de lo que yo estoy siguiendo se me está provocando alguna entrada o me está invitando a que salga de la operación, en el caso de que la tenga abierta. Por eso es por lo que me gusta tener todos los gráficos así en Europa. Y esto es un gráfico, concretamente del euro, de cómo lo veo yo, ¿vale? Como veo, esto es un gráfico en diario. Bien, ¿cómo me planifico yo la semana? La semana, pensar que esto es orientativo, es decir, de verdad que esto no es estricto. No es estricto porque aquí, por ejemplo, tengo marcado de que los bienes cierro posiciones, ¿vale? Pero no todos los bienes cierro posiciones, es decir, si tengo una operación que me merece la pena, que entiendo que me merece la pena tener la abierta, continúo conmigo. Pero así, a grosso modo, esto es mi plan de trabajo cada semana. Yo comienzo estudiando los pares los domingos, antes de la apertura del mercado, o sea, a las 7 y algo, ¿vale? Que es cuando, bueno, ya la familia, pues, estamos todos, hemos llegado, o sea, y ya, bueno, pues, cada uno puede estar planificando qué es lo que va a ser en su semana. Bueno, yo me cojo el portátil y empiezo a estudiar los pares que yo creo, ¿vale? Esto lo suelo hacer entre 7 y 9, ¿eh? En 7 y 9. Después, yo desde hace años me levanto muy temprano, es decir, a partir de las 6 y media, 7 menos cuarto, estoy la anterior. Lo primero que hago es hacerme un café, eso es lo primero, eso es insalvable. Eso no se lo perdona a nadie. Me preparo un café y ya me pongo delante del monitor, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Busco las noticias fundamentales para el día. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el día? Veo qué es lo que ha pasado en la gestión asiática, ¿vale? Y además, bueno, pues, ya empiezo a buscar los gráficos, a ver qué es lo que, claro, como ya viene de un cierre semanal, pues, ya veo qué es lo que, cómo cerró la semana anterior y cómo abre el domingo. Cómo abre y cómo cierro el domingo, ¿vale? Que ya es el previo a la semana. Y ya después, de lunes a viernes, lo que hago es búsqueda y seguimiento de procesión, básicamente. Así que es verdad que tanto los jueves como, ya viene siendo martes, miércoles y jueves, tengo muchísimo cuidado porque aquí se provoca un flujo de noticias fundamentales, ¿no? Porque, de alguna forma, en muchas ocasiones sí que hacen movimientos extraños y quiero siempre tener mucho cuidado con aquellas posiciones que tengo abiertas, ¿vale? Y ya para el viernes, lo que hago es que procuro tener cerradas todas las posiciones. Para las 4 y media, las 5, yo desde hace poco tiempo, pues, me reúno con la serie de amigos y hablamos de forex, hablamos de mercados y de forex, ¿vale? Y ya para esa hora, procuro, si es posible, tener todas las posiciones cerradas, ¿vale? En el caso de que tenga alguna abierta, bueno, pues, lo que hago es que le hago un seguimiento distinto. Es decir, cuando cierre el mercado, lo miro y ya lo recupero para el domingo hacia las 7, este tipo de tarde. Y lo que sí que es, también es, procuro que sea fijo, es que la plataforma sí que tengo una hora para trabajar. Es decir, si no, esto sería un martirio. Es decir, nos puede gustar mucho forex, nos puede gustar mucho carácter, pero lo que no podemos es estar todo el día delante de un monitor gráfico viendo cómo sube, cómo va con la velita, ¿no? O procuro, procuro, dando a hacer análisis de pares en temporalidades mayores o menores, da igual que sea. Yo para las 7, 7, 7 y media, procuro siempre tener la plataforma cerrada, ¿vale? Y al día siguiente, pues, comienzo de nuevo. Esta sería mi visión diaria, ¿vale? Porque no he puesto la visión semanal. Y esa sería mi visión diaria. Hasta las 8 de la mañana es cuando yo dedico las horas de estudio en el mercado, ¿vale? Es decir, ya viene corriendo por aquí la sesión asiática, ¿vale? Es una sesión con muy poco volumen y baja volatilidad. Gracias. y parece que se ha dejado de escuchar vamos a esperar un momento agustín, ¿me escuchas? si ah vale, se te dejó de escuchar durante unos 30 segundos pues lo siento Chico ¿dónde quedasteis? no, en la siguiente diapositiva aquí sí, aquí puedes continuar comentaba que esta es la edición diaria y que hasta las 8 de la mañana yo es cuando dedico las horas de estudio por aquello de que ya viene de la sesión asiática que es una sesión para mi gusto con poco volumen y con poca moléculidad y entre 8 de la mañana y 9 de la mañana entre la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres esa hora de diferencia que le llaman la ventana europea es cuando yo aquí sí que busco algunas algunas señales de entrada de entrada o de salida es decir, da igual y ya pues en la zona en las sesiones tanto europea como americana que son las que opero aquí es donde yo suelo estar operando ¿vale? pero esta parte de aquí para mí sí que es interesante tenerla en cuenta y contemplarla de cara a buscar oportunidades de entrada y de salida ¿vale? en la parte de estudio en mi parte de estudio del mercado para mí es importante ver las noticias fundamentales yo solamente me suelo marcar en mis gráficas yo suelo tener en cuenta aquellas que son de alto impacto es decir, las que son de alto impacto es decir, no porque al final hay días que tienen 80, 90 noticias y a mí realmente es que tampoco me interesan todas ¿vale? entonces sí que me marco en las que son de mayor interés y en aquellos pares que yo utilizo y entonces ahí procuro tener cuidado sí que procuro tener presente esto y al menos ponerme un recordatorio de que esto va a ocurrir ¿vale? en el caso de que tenga alguna aparición abierta bien Luis si te parece pasamos a pregunta en este tramo y si si lo tenéis a bien bueno yo contestaré y si no pues pasamos al siguiente al siguiente muy bien la pregunta Giancarlo Palacese ¿las posiciones las tierras si tienen en positivo o en negativo? no no a ver inicialmente a ver si tengo operaciones que tenga abierto que inicialmente tenga marco en objetivo o tenga un perfil más alto y por lo que sea llegar el viernes y no lo he cubierto ¿vale? dependiendo del recorrido que tenga la cierro o la mantengo abierta es decir al final pensar de que mantener las operaciones abiertas pues al final estás incurriendo en una serie de gastos también de postres entonces si me merece la pena mantener la operación abierta evidentemente la mantengo abierta pero no no tengo una norma fija para abierlas o para cerrarlas yo digo siempre mi intención es que el viernes estén cerradas las operaciones pero no siempre esto lo puedo llevar a cabo no siempre lo consigo Siguiente Siguiente Sí, por favor Ok pregunta José Luis Castro si este horario el que has mostrado antes es pregunta si es horario de verano ¿Perdón? ¿Este horario? Sí Este este horario este horario de es decir yo sigo el mismo horario siempre es decir creo que es el de verano es mi horario es decir mi horario es a las 8 de la mañana de 8 o 9 es cuando marco la 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 ventana lupea y después ya voy corriendo con las distintas sesiones Siguiente Muy bien pregunta Quim J ¿Qué haces si te encuentras un gap? Buena pregunta Buena pregunta Primero dependiendo de cómo sea el gap me me pongo nervioso no me pongo nervioso No son cosas que suelen aburrir te sueles encontrar gap ¿Vale? Yo los gaps cuando más me los encuentro son siempre los domingos ¿Vale? Y esta es una de las de las cuestiones por las que procuro tener las cuestiones cerradas los viernes ¿Vale? Pero en alguna ocasión me ha ocurrido si me encuentro un gap pues me lo como es decir me lo como directamente me lo como es decir dependiendo de de cómo será y cómo será la operación tener en abierta pero inicialmente ya sumo deja por ocurrir ¿Vale? Siguiente Pregunta Diego Quevedo ¿Operas los fundamentales o simplemente los tienes en cuenta para tu trade? A ver yo los fundamentales a ver yo mantengo la teoría desde hace mucho tiempo de que los mercados tienen ya un recorrido preestablecido a ver déjame un momento que me gusta una herramienta que tú me enseñaste antes que tenía para dibujar bueno no es igual yo bueno la herramienta la tienes debajo del desplegable del panel de administración donde tienes la flechita roja para colapsar y descolapsar vale vale gracias gracias ok gracias a ver el mercado está siendo habitualmente esto yo estoy convencido esto es una teoría muy personal yo estoy convencido que este movimiento de aquí aquí está diseñado esto está es activo lo que no vamos a saber nunca es ni cómo ni cuándo vamos a llegar de un punto a otro punto digo esto por lo fundamental vale cuando se nos provoca que me de la fundamental es decir nos puede hacer una vela tremenda pero el objetivo no cambia el objetivo es llegar aquí digo a nivel de de grandes poblaciones distribuciones y de profesionales esto no esto no lo cambia es decir el movimiento de la vela no cambia radicalmente el mercado sí que puede cambiar puede ponernos lateral o barrenos la posición pero el objetivo está marcado ¿vale? y yo insisto que esto es algo es una opinión muy personal hay mucha gente que lo comparte y otra gente que no lo comparte tanto yo las fundamentales no las suelo operar ¿vale? es decir no las suelo operar en alguna ocasión o cuando opero cuando opero fundamentales lo que hago es que si tengo un marco de horario en el cual se va a provocar lo que hago es que me coloco una un orden pendiente por arriba y por abajo ¿vale? y lo que sí que hago es que acoto mucho tanto el tempropi como el tuyo ¿vale? eso sí que lo suelo hacer mucho ¿por qué? pues porque lo que intento es aprovecharme de un movimiento grueso ¿vale? pero al final una fundamental no te va a cambiar mucho en cuanto a lo que es el análisis de la visa no sé si con esto contesto la pregunta siguiente Luis de acuerdo pregunta Juan Luis García ¿operas a partir de las 9? ¿hasta qué hora? lo he comentado antes para quitar el dibujo pulsa en lo mismo de pintar y la opción de borrar todo así se queda el dibujito muy bien bien yo suelo operar desde a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde ahí es cuando estoy buscando posiciones pero no quiere decir que solamente operen incendio mercurario es decir a partir de las 7 de la tarde normalmente dejo operaciones abiertas ¿vale? es decir que desde las 9 de la mañana en adelante es decir desde las 9 de la mañana del lunes hasta las 4 y media a las 5 de la tarde el viernes es cuando yo me marco el poder operar pero no significa esto no quiere decir de que el viernes no esté operando a las 6 de la tarde es decir si tengo una operación abierta hay que hacer un seguimiento lo que sí que procuro es cerrarlo la plataforma que es lo distinto es decir porque es que no estaría todos los días enganchado con 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 hacia las 7 de la tarde procuro tener cerrada la plataforma ¿vale? con independencia de las de las posiciones que tenga abiertas ¿siguiente Luis? vale pregunta Victorino Pascual ¿dónde buscas la información a seguir? ¿perdón? ¿dónde buscas la información a seguir? ¿te refieres a Fundamentales? Victorino ¿puedes confirmar si te refieres a Fundamentales? mientras tanto dice que sí vale correcto lo comento después perdón no tengo ningún problema por contestar la verdad a ver las Fundamentales que yo me busco por aquí es que quiero que aquí también las Fundamentales que yo utilizo son las del foro ¿vale? son las que están realmente con el conjunto real por decir porque la Noticia Fundamental da igual la fuente si al final la Noticia es la misma toda la misma información a mí lo que me interesa es saber qué tipo de noticia si es de alto o de bajo impacto y a qué hora se provoca ¿vale? es lo único que me interesa por lo cual yo me nutro del foro y además yo os invito que lo hagáis porque la verdad que es muy cómodo y es muy a mí me interesa muy cómodo y además cuando me levanto lo que me acabo es abrir el foro pues ya leo un correo análisis de compañero en fin me nutro un poco de qué es lo que estamos viendo y ya esperando también las Fundamentales ¿siguiente? antes de eso ¿puedes mostrar ya para explicarle a Vitorio dónde se encuentran el foro los Fundamentales? y bueno ahora ha cambiado pero está en la pestaña de inicio ahora ha cambiado es lo que voy a decir pero ahí no lo tenéis aquí en inicio ¿vale? ahora tenemos aquí en inicio aquí tenéis la noticia Fundamentale con la fecha ¿vale? y los horarios y si es de alto lo hacen parte ¿vale? vale siguiente pregunta pregunta Pablo Parra ¿cuánto practicaste en demo antes de empezar en real? uff muchísimo puedo prometer y prometo como decía Pedro de que no es que practique es que destroce muchísimas cuentas en demo y esto es una de las cosas que después también quería comentar ¿no? es decir creo que es fundamental es básico que antes de entrar en el mercado real primero se opere en demo hasta tener pulido lo que es una una estrategia y al menos tenerla contestada con un batectin y que nos muestre que el resultado son los que los que tiene esa estrategia ¿no? porque puede ser de que estemos engorilados con una estrategia y resulta que en el corto plazo nos esté dando resultados pero después nos vayamos a largo plazo y resulta que estemos en palma en la parte esto es operando durante muchísimo tiempo por encima de dos años ¿sigue incluir? pregunta Iván Ortega ¿cuál es la conclusión que te da la ventana europea a grosso modo? pues depende depende es decir a ver yo ahí lo que busco son normalmente lo que busco son señales o bien de giros de mercado o bien de cambios de tendencia o una vela que me indique algo si encuentro un martillo un hammer en este horario pues al menos lo que me hace es estar cauto a ver qué es lo que va a ocurrir con ese par durante el día pero lo que busco son señales son señales es decir es una franja horaria muy pequeña y además muy local pero bueno el mercado europeo no es pequeño y con los pares que yo espero básicamente con el euro o con el dólar pero pues sí que puedo decir de que en muchísimas ocasiones se encuentran señales muy interesantes muy interesantes muy interesantes ¿vale? de patrones patrones de patrones de velas que te indican que el mercado puede bajar o que puede subir ¿vale? o hay días muchísimos días que no encuentras nada hay muchísimos días que no encuentras nada ¿no? Siguiente Luis Pregunta Javier ¿dejas tus operaciones abiertas habiendo noticias fundamentales importantes o las cierras? Depende 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 el objetivo que tengan cada operación hay operaciones de 40 50 pi y hay operaciones que son de 200 50 pi ¿vale? entonces depende de la operación las operaciones que tienen poco recorrido procuro dejarla cerrada ¿vale? las que son de mayor alcance dependiendo cómo vaya el recorrido en la operación la suelo dejar abierta ¿vale? suelo dejarla abierta lo que sí que es verdad es que me ponen me ponen alerta y cuando está provocando la fundamental sí que estoy delante de la pantalla ¿siguiente? pregunta Gamaliel Santana ¿con eso crees decir que a ti un fundamental no te cambiará la tendencia? sí pero más que cuando quiera podemos verlo y podemos podemos es decir es algo que se puede mostrar una tendencia depende también de la temporalidad que tú estés operando si estás operando en 15 minutos claro que te cambia la tendencia si estás operando en diario en semanal difícilmente te va a cambiar la tendencia vamos a decir no tiene por qué cambiarte la tendencia fijaros que cuando se provocan fundamentales existen movimientos muy bruscos de la espera tanto movimientos racistas como bajistas ¿vale? pero después el mercado vuelve a su posición de origen esto podemos verlo en la plataforma así que esto es algo que es correcto siguiente Luis muy bien pregunta Césaro Ramírez ¿qué patrón utilizas para abrir la operación? me imagino que este tipo de preguntas se irán más bien para la segunda sección sí yo creo que esto quedará más claro en la parte de trading en la parte de estrategia pero utilizo varios patrones pero básicamente yo utilizo bien soportes y resistencias y si en un soporte se me provoca algún tipo de señal de velas de cambio de tendencia o utilizo también impulsos de feedback bueno son solo herramientas que utilizo pero tampoco yo voy buscando más estrategia más a medio plazo es decir si te quedas solamente en un parco de una vela para hacer una operación quizás el recorrido que tengas es muy pequeño y además la visión que te va a dar una señal de una vela yo creo que objetivamente no alcanzará mucho resultado es decir siempre tendrás siempre tendrás en mente si tienes que salirte o si tienes que permanecer en la operación siguiente Luis pregunta Eduardo Ortiz sigues algún bueno Eduardo me vas a permitir no hacer preguntas donde se nombre gente pero adelanto tu siguiente pregunta que dice los stop-loss en los los stop-loss en que te infren los colocas a ver yo yo cuando cuando abro una posición en diario en una hora si abro la posición en una hora el stop-loss va colocado en el mismo time frame que abro la operación si la abro en 15 minutos el stop-loss va colocado en 15 minutos si la abro en diario el stop-loss va colocado en diario es decir dependerá de la operación en que temporalidad se realiza porque dependiendo de esto iré buscando un equipo u otro no es igual marcarte un stop-loss en 15 minutos que en diario por ejemplo siguiente bueno hay una pregunta de José Machado sobre qué broker usas pero también si me lo vas a permitir no vamos a nombrar por ahora brokers dice Iván Ortega Polar me imagino que solo trabajas en trading ¿te es rentable para vivir? bueno estas preguntas personales vamos también a obviarlas por ahora Pablo Parra ¿usas algún EA o llevas todo de forma manual? ahora os lo voy a contar ¿cuáles son mis herramientas? esa pregunta creo que se va a contar luego perfecto por favor repíteme la pregunta después anotada y se la traspaso a Agustín dice Eduardo Ortiz ¿cuántos pips o te riges por soporte o resistencia máximo rechazados dos o tres veces? me parece que esta pregunta habría que redactarla de nuevo Eduardo mientras tanto tenemos la última esta sería la penúltima la última dice Esteve López ¿o peras divisas asiáticas u oceánicas? son varias preguntas te hago esta primero y luego te le doy la siguiente ¿o peras divisas asiáticas u oceánicas? Agustín vale yo solamente o perro esta pregunta también queda contestado no tengo ningún problema yo perro solamente mayores es decir puntualmente busco un busco entrada con algún otro par va muy relacionado con 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 las correlaciones de los pares ¿vale? pero habitualmente o pero es que lo ponía por aquí antes creo esto es lo que yo creo no creo más no creo más es decir yo cuando cuando pero esto es por posiblemente por mi edad y por y por mi capacidad no tengo capacidad de llegar a mucho más a ver entiendo que con que no hace falta para vivir de trading tener 200 200 pares de divisas creo que no hace falta sinceramente creo que no hace falta yo creo que 8 o 10 divisas yo creo que perfectamente da para 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 trabajar y para y para operar creo que no hace falta más yo pero el euro dólar el australiano la libra el franco suizo el yen el ministerio del andén el canadiense ¿vale? y esta última divisa ¿vale? fue pues porque un compañero del foro me me dijo que la que la investigara y efectivamente bueno pues la verdad es que está dando un muy bueno resultado el euro australiano pero básicamente las operas son las que están aquí ¿vale? ¿siguiente Luis? Muy bien la siguiente pregunta de Esteve es ¿a nivel de horarios las tratas a estas divisas igual que las europeas o americanas o crees que dichas divisas que ya establecen tendencias diarias en la sesión asiática? No yo las divisas las trato como 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 el análisis que haga me indique que las tengo que tratar es decir pero no las trato de forma diferente por los horarios de las sesiones no no es decir yo planifico hago un análisis de una divisa y entonces voy voy en el análisis que ya previamente he hecho pero no tengo no tengo contemplado es decir no las contemplo de forma distinta en función de una sesión u otra ¿no? si es cierto de que si se provocan noticias fundamentales en alguna o en otra sesión si que lo contemplo de una forma distinta pero habitualmente el análisis que me sirve y el que me interesa es el que previamente he hecho ¿siguiente? Dice de nuevo Eduardo Ortiz esta sería ya la última pregunta el resto las dejamos para la siguiente sección para no alargar tanto la sección primera dice Eduardo Ortiz ¿cuántos pips pips pones el stop loss te riges me está costando un poco entender la pregunta o te riges lo que te indique la proximidad de soporte resistencia en los que el precio ha sido rechazado dos o tres veces creo que la pregunta es ¿a qué distancia pones el stop loss y si te riges a la hora de colocarlo por soporte resistencias donde el precio ha sido rechazado dos o tres veces o sea en dobles techos suelos o triples techos suelos a ver yo para colocarlos estos los de todas formas lo veremos después depende es que depende depende de la operación a ver déjame que si tenemos un un movimiento artista ¿vale? si aquí tenemos niveles de de soporte y de resistencia ¿vale? depende de cuál es cuál sea el objetivo que esté buscando es decir cada operación yo la contemplo de forma individual es decir para mí cada operación es distinta el nivel de soporte en una operación puede estar aquí perdón el solo puede estar aquí o en otra puede estar aquí dependiendo primero de la temporalidad que esté utilizando y segundo del objetivo que esté buscando en cada operación ¿vale? muy bien pues Agustín puedes continuar hay una pregunta de José Antonio lo vamos a dejar para la sección siguiente y así no lo prolongamos tanto antes de continuar si te parece vamos a hacer una pausa de cinco minutos cinco o menos y ya comenzamos muy bien vamos a seguir bien ¿tenéis la pantalla? sí se ve perfectamente vale perfecto bien aquí en este blog entramos en lo que es mi operativa mi mi curiosamente lo que más me llama la atención desde que yo estoy operando en Forex es lo el nivel de doctorantismo que existe en la operativa en la forma de operar y aquel plan de trading que tiene el resultado bueno eso ocurre en todas partes menos en el foro que nos encontramos en Trade Unite aquí la gente comparte las cosas y las comparte de forma autruísta de forma autruísta y este es mi objetivo quiero deciros que mi operativa consta de dos partes bien está basada fundamentalmente en la acción del precio y en los impulsos de Fibonacci curiosamente hace unos días un compañero del foro me pasó un vídeo que me llamó muchísimo la atención porque la estrategia de impulso de Fibonacci es justamente la que yo utilizaba pero es que hace tres días antes una semana antes comentando con un compañero del foro también empezó a tener intuiciones de cómo se comportaba el precio con la herramienta de Fibonacci bien yo pongo arriba de que si no sabemos dónde ir jamás vamos a llegar es decir creo que esto es básico es decir tener un plan de trading es básico para todos ¿vale? en el cual definamos cuál es nuestra estrategia los timeframes que utilizamos en qué herramientas vamos a utilizar dónde entramos dónde salimos cuál es nuestro riesgo máximo esto es lo que yo pongo aquí ¿vale? os decía básico metroteja en la acción del precio y en los impulsos de Fibonacci los timeframes que yo utilizo son diarios una hora y quince minutos ¿vale? pero no utilizo los timeframes para 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 tener varias pantallas y ver qué es lo que es la acción del precio bueno eso en la en las temporidades que yo suelo operar ¿vale? suelo analizar el ciclo del precio que para mí es importante ver cómo está es decir qué ciclo está haciendo el precio y esto me lo da un indicador que después os hablaré el análisis del ciclo puedo solo hacerlo en semanal en diario en una hora ¿vale? pero me interesa muchísimo el diario que es básicamente aquí es donde yo centro mi operativo un diario ¿vale? realizo búsquedas de soportes y resistencias en semanal lo que hago es que me me marco como decía antes con distintos colores o con distintos colores cuáles son las zonas de alto potencial esto es bueno esto ya es algo que podéis encontrar en muchísimos vídeos y muchísima información en muchísimos foros y a través del YouTube ¿vale? pero parece ser que es algo que bueno porque se ha puesto un poco de moda ¿no? buscar las zonas de alto potencial para mí las zonas de alto potencial son aquellas zonas que están atotadas entre un soporte y una resistencia de gráficos mayores ¿vale? también hago seguimiento tanto de soportes como resistencias en día que para mí son resistencias en soportes primarios y después las de una hora que son secundarias es decir en una hora como yo creo en una hora es decir opero una hora y diario pero lo que hago aquí es que voy buscando cuál es el movimiento máximo que puede llegar a hacer el precio ¿vale? es lo que voy buscando con esto utilizo FIBO en nivel de FIBO H en los valores estándar es decir los que ya vienen por defecto en la plataforma no utilizo nada más que 38.50 61.2 ¿vale? hasta hace poco tiempo utilizaba un FIBO un poco distinto un poco fabricado a medida ¿vale? utilizaba un FIBO de un tercio 50% y dos tercios ¿vale? cero y el 100% ¿vale? pero con estos con estos con estos niveles estoy alcanzando mejores resultados que con el anterior ¿vale? para determinar la venta de la salida las determino básicamente por por impulso de FIBO es decir allá se me provoca un un recorrido como en transista o bajista ¿vale? y cuando mido con el FIBO y me da que estamos ante un impulso de FIBO NACI ahí es cuando empiezo a buscar las entradas ¿vale? el riesgo máximo que yo asumo del total del capital es entre el 2 y el 3% ¿vale? nunca más de esto nunca más de esto los productos que yo negocio como decía antes son los mayores son los mayores y esta es la pregunta que me hacía ante el compañero es como determino los niveles de todo lo por dentro bueno pues esto viene determinado por los niveles de retroceso de FIBO ¿vale? y por los niveles de soporte de resistencia bien el localaje que utilizo va se concentra en una banda que va de 0.5 a 0.9 y esto depende depende de la operación y del nivel de riesgo que tenga la operación ¿vale? yo me planteo siempre que haga la operación que haga yo me la planteo en términos de probabilidades ¿qué probabilidad existe de que la operación no sea la ganadora ¿vale? cuanto más indicadores tenga que me lleven a pensar que estoy dentro de una operación ganadora ¿vale? pues asumo mayor o menor riesgo ¿vale? en cualquier caso en cualquier caso aquí os he puesto un dibujo que me parecía cuanto menos simpático ¿no? os he puesto un sexto con huevo es decir yo procuro tener muchos sextos con distintos juegos si concentramos todos los riesgos en el mismo sexto ¿vale? si la operación sale mal el porcentaje de la probabilidad que tenemos de perder capital es muy superior ¿vale? nunca operó más del 0,9 yo lo pongo aquí porque para mí es una cifra psicológica es decir a mí entra ya con un lote cuanto menos me cuesta me cuesta ¿vale? pero es que además es lo que decía no me gusta concentrar todos los riesgos en una sola operación ¿vale? bien antes de entrar a comentaros la estrategia os comento cuatro cosas muy básicas muy básicas para que os pueda llevar al tipo de estrategia que habéis el mercado ya sabéis que tiene lo que es el ciclo de precios tiene una fase al cifra y una fase bajista la fase distribución y la fase de acumulación aquí la fase de acumulación es donde toman el mercado los compradores y aquí la distribución es donde toman el mercado los ganadores ¿vale? esto simplemente es para saber en qué fase nos encontramos no tiene más sentido ¿vale? los momentos del mercado sabéis que tenemos momentos altistas laterales y bajistas y esto simplemente es importante tenerlo en cuenta dependiendo del time frame en el que nos encontremos porque como decía al principio podemos tener una temporalidad en la cual estemos altistas y si bajamos de temporalidad pues resulta que nos encontramos que va a ir esto esto se debe simplemente a la fractalidad del mercado ¿vale? vale yo para mí es importante ver que ocurren los extremos en los extremos de las extensiones como de los retrocesos ¿vale? él mantiene que existen cuatro tipos de extremos en el doble techo trampa climas y fallos ¿no? es decir y yo baso yo lo ratifico es decir yo es lo que me encuentro ¿vale? y en base a esto es lo que me sirve para marcar los niveles de soporte de resistencia ¿vale? tanto esto imaginar que está en una fase alcista pero en una fase bajista pues sería el doble techo sería invertido la trampa sería invertida el clima sería invertido y la falla sería invertida ¿vale? de otra forma esto es algo que él comenta especialmente bien en sus vídeos que además tiene una colección de vídeos tremenda ¿vale? esto sería mi gráfica ¿vale? no recuerdo no recuerdo qué par es este pero bueno es una gráfica semanal ¿vale? donde aquí me marco los niveles de soporte de resistencia es decir me marco marcado en base a la transparencia que habéis visto anteriormente ¿vale? yo normalmente no me marco tantos niveles de soporte de resistencia es decir porque a mí me gusta tener los gráficos bastante limpios ¿no? ya me encargo yo de ensuciarlo para que encima me lo ensucien líneas que inicialmente no me sirven para nada esta línea que está por aquí arriba bueno es que el precio está aquí es que no se en el recorrido es brutal es decir de momento no me sirve para nada ya cuando cuando el precio esté en otro nivel ya me voy marcando distintos niveles de soporte de resistencia a mí inicialmente lo que me interesan en el momento en el que se encuentra el precio son estos que están aquí estos que están aquí ¿vale? porque inicialmente aquí es donde tengo marcada mis zonas de alto potencial el precio yo entiendo que está aquí no lo sé es decir si me entraña en más detalle en la gráfica porque tendremos que ampliarlo pero inicialmente lo que me interesa es esta resistencia que tengo por aquí arriba ¿vale? y una posible que se irá por aquí abajo ¿vale? haremos este nivel de soporte y me interesaría acotarlo tanto por aquí abajo como por aquí arriba para ver que el recorrido es el que va a hacer el precio y hacia donde se va a dirigir la operación ¿vale? inicialmente viendo este gráfico bueno pues si hacemos un poco de análisis técnicos vemos que el mercado en este momento está lateral pero bueno aquí podemos colocar también una línea de tendencia bajista aquí tendríamos un doble texto y ya ya tendríamos un poco en temas de análisis técnicos ¿vale? sobre esto lo que marcas aquí un poco es la parte que correspondería a acción de presión en cuanto a marcar soporte y resistencia y esta parte aquí es lo que corresponde a FIBO ¿vale? a ver existe una teoría sobre los impulsos de FIBO que dice que el precio se mueve en tendencia que cuando el precio se mueve en tendencia realiza una serie de correcciones a algún punto de nivel de FIBO ¿vale? y que si después esta corrección se devuelve y supera el nivel máximo del primer impulso se activa un segundo impulso al menos por la misma intensidad por la misma tendencia y de similar recorrido ¿vale? esto es la teoría pero es que la teoría se ratifica con la práctica es decir ahora después veremos algunos ejemplos que tengo preparados para que lo podáis ver ¿vale? el precio suele utilizar en tendencia entre dos y tres impulsos de Fibonacci ¿vale? entre dos y tres impulsos de Fibonacci es decir una vez que tenemos confirmado el primer impulso ¿vale? si se da que el precio hace una corrección a estos niveles de Fibonacci del 61.8 del 50 del 68.2 ¿vale? hace una corrección a estos niveles y se devuelven al precio inicial ¿vale? al precio inicial a este punto más o menos por aquí inmediatamente se activa un segundo impulso ¿vale? de similares características que el primero ¿vale? ocurre cuando se de la misma forma ocurre en el tercer impulso ¿vale? pero el tercer impulso tiene un porcentaje de acierto muy inferior al segundo pensar que cuando se activa el segundo impulso el nivel de de fiabilidad del dato supera el 80% ¿vale? es decir cuando veáis ahora os voy a enseñar cómo lo hago y vais a ver que esto es algo que se da sí o sí es decir se activa un primer impulso ¿vale? un primer impulso se provoca una corrección si alcanza niveles del primer impulso inmediatamente se activa un segundo impulso con la misma con el mismo recorrido del primer impulso por lo cual tenemos un dato que disfrutamos ¿vale? tenemos un dato donde podemos tanto fijar objetivos ¿vale? y ver qué es lo que va a ocurrir con el precio ¿vale? bien esta es la misma gráfica estos son los porcentajes de fiabilidad que tiene el primer impulso yo cuando 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 entro con impulso de 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 yo me suelo marcar yo lo que suelo buscar es decir lo que suelo lo que suelo es que esto esté en un nivel de soporte que se provoca aquí la señal de entrada ¿vale? y entonces ya voy siguiendo el recorrido ¿vale? me marco mi FIBO ¿vale? aquí me encuentro bueno esto sería el 30 aquí si esto hace un retroceso a este nivel y después se devuelve tocando este nivel de aquí directamente se me activa la entrada ¿vale? directamente se me activa la entrada lo que buscando siempre es este recorrido este recorrido que tenemos aquí ¿vale? se pueden buscar es decir se pueden buscar entradas en niveles inferiores pero ¿qué ocurre? el nivel de riesgo que asumimos cuando se provoca el primer impulso es decir no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque el precio se puede o sea es decir una vez que una vez que que tenemos esto de aquí que el precio de este recorrido y empieza con una corrección no sabemos si va a llegar al 61.8 ¿vale? o si me va a hacer algo así como esto es decir me va a hacer el precio se va a devolver al precio inicial ¿vale? entonces como no sé yo aquí es complicado que entremos es complicado lo ideal sería entrar si el precio toca el 61.8 ¿vale? que es por debajo del 61.8 se desactiva la operación ¿vale? y aquí si aquí llega toca este nivel y sube este sería un buen momento para entrar ¿vale? colocándole todo por aquí ¿vale? y ya dándole recorrido es decir a lo que nos marca el siguiente fijo ¿vale? pero este sería un buen momento para entrar aquí en el 50% no sería una buena una buena opción para entrar porque tendríamos que colocar el estudo por aquí con lo cual el recorrido el nivel de riesgo tendríamos es alto ¿vale? es alto y en el 38.2 3.2 es decir esto va a depender un poco también del nivel de riesgo que cada uno quiera asumir yo estoy ahora en búsqueda de cómo localizar impulso desde el primer impulso ¿vale? que lo estoy poniendo en práctica y la verdad es que hay operaciones que dan muy buenos resultados ¿vale? y operaciones que salen perdón bien si os parece voy a pasar a la plataforma para que podáis ver un poco ¿veis la plataforma todo Luis? si se ve bien estoy con la plataforma ¿verdad? bien mira esto es un poco lo que yo decía me marco niveles de soporte de resistencia con números distintos ¿vale? y aquí lo que a ver yo inicialmente los gráficos los suelo empequeñecer mucho porque me da mejor visión de qué es lo que ocurre en el mercado mejor que si lo que sigue que si voy buscando yo cuando cuando busco objetivos los busco siempre con los gráficos muy pequeños es aquello como como que afina a los otros ¿no? bien fijar lo que ocurre aunque aquí está un poco marcado están dibujados empezamos por aquí por ejemplo espero que la primera déjame tener alguna cosa una primera trampa va a ser bien mira cuando yo busco un recorrido aquí tendríamos que tener aquí tendríamos que tener un nivel de soporte ¿vale? aquí si veis aquí se inicia un recorrido que nos lo va a determinar es decir ya estamos viendo que recorrido es el que están haciendo la el precio bueno antes de continuar los indicadores que yo que yo que yo utilizo son una media móvil de 200 exponencial estos pivotitos rojos y verdes que ven aquí que es un indicador creo que lo pone después en alguna transparencia o pasa la relación de indicadores que utilizo y este indicador lo único que me está arrojando es información de cuando el precio se gira ¿vale? si veis el pivotito en un sentido o un otro el precio se me gira cuando llega este indicador ya me lo están marcando el indicador ¿vale? con lo cual en este nivel de aquí ¿vale? pues ya aquí empiezo en esta raleza es decir ¿qué es lo que está poniendo con el precio? vale pues cuando llega este momento y aquí viene un poco el pie de la cuestión de la estrategia ¿vale? ¿qué es lo que me estoy buscando aquí? aquí me estoy buscando niveles de frigo ¿vale? que tengan al menos un recorrido ¿vale? si yo marco este recorrido aquí el precio ¿veis todo el mundo este recorrido este recorrido hacia el precio? cuando el precio alcanza cuando yo cuando yo dibujo con la herramienta de frigo mido y el precio se me devuelve hacia abajo y me rompe el nivel del 61 el 61.8 directamente esta operación se me desactiva por lo cual esta operación a mí personalmente ya no me ha servido ¿vale? por lo cual y ya busca la siguiente ¿vale? sería esta que está marcada aquí este recorrido alcanza a tocar el 38.2 es decir aquellos niveles de frigo que desde el principio a partir de este momento a partir de este momento si no sobrepasa el nivel del 61.8 la operación no se desactiva yo en todo momento ya lo que pienso en este momento es en buscar una operación en la red ¿vale? ¿en qué nivel? pues mi nivel de entrada sería este ¿por qué motivo? pues porque es el nivel que coincide con el primer impulso de a partir a partir de ahí a partir de que ocurre ¿qué es lo que hago? pues directamente lo que hago es que me coge el objetivo ¿vale? me lo subo arriba me lo subo aquí es decir como aquí es donde rompe el precio hacia arriba pues ya lo que me estoy buscando es este objetivo ¿vale? y mi objetivo es el que está marcando aquí ¿veis que lo cumple? ¿vale? el precio el precio vuelve a bajar de nuevo y aunque no toca el el 38.2 ¿vale? sí que se queda próximo y lo que hago es pensar ya en un siguiente nivel pues vuelvo a hacer la misma operación perdón la misma operación aquí y y aquí mi siguiente objetivo sería este aquí el 1.44 2.46 ¿vale? y como decía al principio que el precio los impulsos de Fibur suelen manejarse entre 2 y 3 o sea entre 2 y 3 impulsos es decir ya de un tercero no cabe esperar nada más ¿vale? ¿por qué no cabe esperar nada más? porque el precio lo que va a hacer es se va a relajar y empezará a es decir alcanzará niveles máximos y empezará a caer ¿vale? o se pondrá lateral entonces ya ese mercado a mí no me interesa en el momento que yo cargé por aquí otra tendencia ¿vale? aquí ya tengo que estar alerta ¿vale? en el momento que por aquí empiece otra tendencia pues empiezo a buscar unos equipos distintos pero fijaros como se cumple estrictamente los niveles de impulsos de 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 fijaros de que aquí en un marco semanal hubiésemos alcanzado los 2.600 pips ¿vale? cifra nada de que os podéis preguntar ¿esta estrategia se cumple en todas las temporalidades? sí profundamente sí hasta el nivel de que si entráramos aquí en estos mismos niveles en estos mismos en estas mismas en estas mismas fechas ¿vale? en temporidades menores encontraríamos la fractalidad del mercado y lo que contaba al principio es decir las muñequitas es decir el mercado se comporta de la misma forma aquí encontraríamos tendencia y oportunidades de entrada de FIBO exactamente igual que es la que hemos encontrado hace mal hagamos un ejemplo a ver si tengo cualquier sí pero tiene que ver muchísimo no es que lo que pasa es que tengo una maraña de FIBO un poco un poco aquí estamos en diario pero si nos bajáramos una hora yo creo que una hora no nos va a dejar no nos va a dejar un poco bien bueno estamos en diario la misma el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo tendencia medir con el FIBO medir con el FIBO vale si tenemos un recorrido de 100% y el precio nos corrige al 38.2 en este caso está activo al revés pero bueno es el mismo nivel vale y se devuelve a su punto original ya de entrada estoy buscando una entrada vale que ocurre cuando entra en este nivel de aquí ya directamente se me desactiva la operación esta operación para mi no es valida vale a ver si encuentro por aquí otro otro par mira que cosa más curiosa yo aquí voy siguiendo fijaros aquí tengo un nivel de FIBO en diario fijaros que recorrido vale si el precio rompe aquí como acaba de romper directamente a mi ya se me acaba de activar una operación en diario de largo recorrido y aquí es donde yo entro con el locaje pequeño porque esta operación inicialmente el recorrido que tiene es de 2000 pips vale entonces aquí el problema es que aguantan las operaciones cuando lo manejas capitales importantes vale porque a la que te hace un retroceso desde B2 vale aquí estamos hablando de que estamos hablando de retrocesos importantes vale de 900 pips pero que ocurre si que me da pista si que me da pista para que en temporalidades menores esté buscando entradas de forma continua vale a ver si aquí por ejemplo mira a ver si aquí tenemos una función esas son las operaciones que te va a realizar vale aquí por ejemplo me abrí abro una operación cuando 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 mido figo aquí en este recorrido pues me da bueno el precio hace hace un hace un retroceso vale y llega a los niveles de 31.8 perdón de 38.2 y después se devuelve a su a su punto original es decir alcanza el nivel del del primer impulso vale aquí se me activa aquí se me activa la primera entrada vale entonces yo voy con la operación para arriba vale aquí hubiéramos alcanzado 51 pips vale pero que ocurre después el precio continuo el precio continuo vale esta operación se hubiese desactivado en el segundo impulso por que motivo fijaros primero no alcanza el mismo recorrido que el mismo recorrido que el original vale pero es que además directamente el precio se devuelve a la posición original del segundo impulso y además me sobrepasa el nivel del 61 con el precio por lo cual aquí su operación sube desactivado de haber continuado cuál hubiera sido la parada mi nivel de estos dos siempre lo tengo aquí en el máximo nivel del segundo impulso por que motivo con cierta frecuencia el precio se nos devuelve al 30.2 del precio del segundo impulso pero inicialmente ya a mi esa operación dependiendo del recorrido no me interesa asumir ese ritmo con lo cual lo que hago es esperar la siguiente operación en el caso siguiente bueno pues aquí tenemos otra operación abierta que tampoco se activa y ya espero a la siguiente a esta que está abierta aquí se me activa un momento alcista se me devuelve a niveles de FIBO de 30.3 por todo el precio continúa el momento alcista y me activa la entrada a estos niveles de aquí del primer impulso ¿vale? me llevo mi FIBO me lo llevo a la siguiente al siguiente al siguiente objetivo subo para arriba ¿vale? y la operación continúa ¿vale? pasa el nivel de FIBO y me marco el siguiente objetivo es decir yo una vez que llegue aquí una vez que llegue aquí estoy un poco expectante a ver que luego ocurre si el precio continúa en el momento que me sobrepasa este nivel de entrada ¿vale? continúo con la operación ¿y cuándo se me cuando se me cuando se me cuando se me una vez traslado el precio del precio ¿vale? es decir en esta operación hablamos de 146 FIBO ¿vale? siguiente operación recorrido de FIBO ¿vale? se me devuelve a niveles de 38.2 ¿vale? el precio rebota y se me activa la operación a este nivel de aquí ¿vale? entonces acabamos acabamos que he visto la entrada ¿vale? ¿y qué ocurre? pues esta operación resulta de que fijaros lo que le preguntaba antes llega al punto máximo y después se devuelve la operación ¿vale? por eso es lo que os decía de que yo aquí si esto ocurre yo suelo abandonar la operación ¿por qué? pues porque aquí al final hubiéramos ido con una operación perdida fijaros que el precio aquí se devuelve al nivel de entrada ¿vale? por lo cual yo esta operación la desactivo directamente a este nivel más o menos ¿vale? es decir cuando se me hace una formación de de este tipo de vela cuando se me hace una formación de este tipo de vela ¿vale? y lo que está indicando y además también aprovecho cuando busco entradas en el primer incluso yo lo que estoy buscando son velas de este tipo ¿vale? si es si viene en una tendencia bajista ¿vale? y si viene en una tendencia bajista busco el contrario ¿vale? os enseño un pequeño otro bus que me sirvió muchísimo cuando empezaban esto y es que cuando se me dan mi tipo de vela para saber en qué dirección va yo lo que me busco un triángulo ¿vale? donde el verde este es el que indica el cambio de la tendencia tendencia es bastante bien ¿vale? el verde este indica el cambio de tendencia es el cambio de tendencia esto viene de una tendencia bajista para convertirse en una tendencia así esto no siempre ocurre es decir pero si que es verdad que se da con muchísimas frecuencias este papel ¿vale? bien pues fijaros que aquí tengo un tipo de vela de esto ¿vale? que además después se confirma con un par de velas con un par de velas con lo cual aquí ya he tenido de aquí la operación que se había activado a ver si no vale esta operación hubiese salido ganadora aproximadamente con 124 ¿vale? ahora mismo estoy instalando con el gem ver que nos ocurre fijaros que aquí esto ya es a día de hoy fecha de hoy ¿vale? ¿qué es lo que estoy buscando aquí? aquí estoy buscando de que el precio me active un segundo impulso de segunda vez que se me debe activar a este nivel de aquí si el precio realiza el este movimiento a este nivel de aquí ya se me activa la operación ya entraría en la red ¿vale? si el precio está aquí moviéndose lateral y se me devuelve para abajo pues esta operación para mí deja de tener interés y de hecho no entraría a valorarla ¿vale? ir a buscar una tendencia diferente pero fijaros de que aquí es un poco lo que decía antes ¿no? aquí se dan circunstancias de patrones de vela ¿vale? media móvil ¿vale? y figo con lo cual inicialmente todo me hace indicar de que esta operación va a entrar casi con toda probabilidad ¿vale? con lo cual lo siguiente que haría lo siguiente que haría sería llevarme este fijo hacia arriba suponiendo suponiendo que este sea el nivel más bajo ¿vale? con lo cual yo entraría en esta en esta posición y mi objetivo alcanzar sería este de aquí el 205 punto 750 ese sería mi primer objetivo ¿vale? aquí marcaría yo mi timbre ¿vale? un poco por encima ¿por qué motivo? pues porque se me puede activar un tercer impulso ¿vale? entonces quiero ver a este nivel de aquí quiero estar pendiente de lo que le ocurre fijaros de que ¿por qué? porque eso me interesa de los niveles de soporte de resistencia fijaros que por aquí pasa un pasa un nivel que es uso de un soporte perdón una resistencia mensual es decir para mí perdón semanal esta es semanal esta es semanal ¿vale? para mí tiene mucha importancia ¿por qué? porque este tipo de cuando trabajamos en temporales mayores los soportes se vuelven más fuertes es decir el precio reacciona de forma mucho más inmediata a esos niveles que en temporales por ejemplo de 15 minutos fijaros como cada vez que entra el soporte el precio se devuelve ¿no? entonces aquí estaré pendiente pero inicialmente yo cuando 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 entre esta operación en esta operación que tengo aquí ¿vale? si alcanza este nivel de aquí ya directamente estoy pensando en una entrada en una entrada contra dólar ¿vale? esto sería en cuanto al yen el australiano dólar fijaros que aquí ocurre un poco lo mismo ¿no? esto también es a fecha de hoy es decir estos son ya análisis muy recientes aquí se me se me se me provoca aquí se provoca un un movimiento del precio ¿vale? este nivel de aquí ¿vale? que cuando marco el fivo bueno porque me marca se devuelve a un nivel de retroceso del 50% por lo cual ya me vale ¿vale? y aquí está un poco un poco bailando aquí sube y aquí a este nivel de aquí me acicla la segunda la entrada del segundo impulso ¿vale? que de momento no está cerrado pero fijaros lo que os decía aquí aquí tenemos un nivel de resistencia importante una resistencia semanal ¿vale? que además me está me está el indicador este me está indicando de que el peso se ha vuelto pero bueno inicialmente no me preocupa porque si yo me paso de aquí una línea de tendencia vería que estoy todavía dentro de dentro de los límites ¿no? ¿cuándo se me se me desactiva esta operación? pues esta operación se me desactiva en el momento que alcance este nivel de aquí el 61.8 ¿vale? a partir de este momento yo la operación me salgo ¿por qué salgo aquí? porque es el momento en que puede salir con pérdidas mínimas ¿vale? es decir aquí donde prácticamente es el mismo nivel donde entramos con lo cual la diferencia de pica entre lanzada y la salida es muy pequeña con lo cual el riesgo beneficio es alto es decir hay muchísimas probabilidades de tener una operación exitosa pero es que además las pérdidas son mínimas ¿vale? para lo que tiene para la previsión que tiene de ganancia si el precio superase estos niveles de aquí insisto de que ya estaría pensando en continuar en el tercer impulso insisto el tercer impulso se confirma en un nivel de porcentaje o sea en probabilidades muchas más pequeñas que en el tercer segundo el segundo impulso se cumple casi en un 80% de la previsión hay veces que mal ¿vale? el tercer impulso entre el 60% y el 75% de la previsión se cumple ¿vale? con lo cual hay que tener que trabajar siempre en este de aquí ¿vale? en este nivel de aquí si nos vamos aquí en la libre no tengo nada montado aquí tampoco en el euro sí que tengo montado ¿vale? bien mira en el euro disculpe en el euro aquí se detecta un movimiento autista que cuando se mide con un configo resulta que retrocede a nivel de 50% por lo cual ya me vale ¿vale? el precio se me activa aquí la entrada del segundo nivel ¿vale? se me activa a este nivel de aquí ¿vale? y aquí esta operación yo en esta operación entré y salí ¿por qué salí? pues porque si veis si veis una vez que alcanza el precio aquí una vez que alcanza el objetivo ¿vale? el precio empieza a caer empieza a caer empieza a caer y a mí ya esto empieza a no gustarme como que la probabilidad de que se cumpla es menor esta operación deja de interesarme ¿cuándo me puede interesar? pues cuando aquí se me active es decir si aquí se me activa una nueva entrada aquí lo tengo marcado como posible entrada ¿vale? pero no antes esta operación el tercer impulso de momento a mí una vez que el precio me saca a estos niveles de aquí ya deja de interesarme ¿por qué? porque ya las ganancias ya empiezo a entrar empiezo a perder el objetivo que tenía con la primera operación que era alcanzar estos niveles ¿vale? que era alcanzar el objetivo que son 173 kilos 173 kilos ¿vale? aquí a este nivel de aquí deja de interesarme y entonces lo que hago es que espero que se provoque una nueva oportunidad de lanzar un precio ¿vale? muy bien Luis de acuerdo vamos a ver preguntas vamos a esperar un minuto que vayan llegando hay unas cuantas así que vamos a ir poco a poco ¿vale? pregunta José Antonio Cañaveras ¿operas con time frame de la triple pantalla? ¿cuál recomiendas para entrar a día y a medio plazo? si comentaba al principio Luis de que a ver ha habido un tiempo en que se usará con triple pantalla ¿vale? pero hace algún tiempo que no lo hago ¿por qué motivo? porque cuando yo tenía las 3 pantallas ¿vale? yo tenía el monitor y tenía y lo que estaba viendo era esto ¿vale? aquí tenía 15 minutos aquí tenía diario perdón una hora una hora y aquí tenía diario ¿vale? ¿qué es lo que ocurría? pues que estaba viendo qué es lo que hacía aquel precio lo que hacía por aquel precio y lo que hacía por aquel precio bueno me estaba siempre conseguía primero ponerme más nervioso ¿por qué motivo? porque lo que hacía en 15 minutos me ocupaba me ocupaba más de lo que me tenía ocupado cuando yo la entrada la había realizado por ejemplo un diario ¿vale? esta era la entrada y el objetivo ¿vale? y yo estaba viendo que el precio también hacía unas cosas muy raras ¿vale? y ya me estaba quería salir de la presentación a ver yo no digo que no sea bueno no digo que no sea bueno hay muchísimos compañeros que lo utilizan y con unos resultados excelentes yo en mi forma de seguir en mi forma de operar a mí yo me ponía más nervioso que otra cosa a ver yo cuando 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 abro la gráfica la tengo en una hora pues si quiero pasar a 15 minutos es tan fácil como la de la botón ¿vale? y tengo la misma información la misma información pero tengo la información concentrada toda en el mismo gráfico no sé si consigo explicarme es decir yo tengo un gráfico y tengo dibujado niveles de soporte en un color que corresponden a a diario y después me dibujo niveles más que corresponden a una hora y después me dibujo yo qué sé pues niveles que que correspondan a no sé al tan frente que quiera es decir cuando yo estoy en la gráfica por eso decía al principio de que es importantísimo de que definamos tenemos que tener claro qué es lo que estamos viendo en nuestra pantalla y para ello es fundamental que creemos un código de colores de línea es decir no lo sé pero que nos dé la información que nos interesa a nosotros en ese momento si yo me encuentro un gráfico que resulte que esté en en diario y me veo por aquí una línea azul yo sé que corresponde a un time frame distinto es decir al que haya marcado de una hora o al que sea o al diario no es igual y si veo que por aquí me pasa uno verde sé que en estos niveles de aquí estoy jugando entre niveles de soporte de resistencia de diario y una hora con lo cual tengo toda la información en el mismo gráfico yo no sé si consigo transmitir lo que lo que intento buscar lo que intento buscar es simplificarme al máximo posible los niveles de primero no para mi nervioso de ver lo que quiero ver es decir lo que tengo que ver no lo que lo que el gráfico me quiera engañar y y procurar ser lo más objetivo posible si esto es una entrada en diario por ejemplo tener toda la información en un gráfico de diario siguiente muy bien pregunta Beatriz Canabesio tiene dos preguntas unas de ellas respecto al foro Beatriz te he mandado mensaje privado por favor confirmame que lo ha recibido donde te responda tu primera pregunta y la segunda es a mi me gusta buscar la entrada una vez que el precio se instala alcista otra vez por arriba del 100 de la corrección bajista cercana al 61% de Fibonacci bueno más que pregunta es una afirmación de cómo le gusta operar pregunta Federico Flores si operas rompimientos entonces el rompimiento el rompimiento ¿a qué se refiere con rompimiento? me imagino que de la línea de soporte o resistencia si no Federico puedes confirmarlo vale perfecto aprovecho la pregunta que me hace el compañero yo decía os comentaba que estaba en Bújeda si tenemos un primer impulso un segundo y un tercero vale yo decía yo entro yo entro mi entrada es a este nivel de aquí cuando se me activa cuando se me activa el primero con el segundo vale bien ¿qué ocurre? ocurre de que claro ese recorrido de aquí lo estamos perdiendo vale en este recorrido lo estamos perdiendo entonces la idea está en lo que estoy persiguiendo ahora mismo es identificar niveles aquí que me indiquen que se puede provocar un impulso el primer impulso para aprovechar toda la subida ¿vale? ¿qué es lo que busco? bien lo primero que busco es lo primero que busco es que aquí haya un nivel de de soporte eso para mí es fundamental punto uno ¿vale? soporte punto dos habéis visto que tenía un indicador que en función de los giros que hacía el precio pues me marcaba me marca los giros ¿vale? que aquí a este nivel de aquí se me marque el indicador ¿vale? ese es el punto dos y el punto tres es una confirmación de vela ¿vale? os decía antes ¿qué tipo de vela se me tiene que configurar aquí? perdón si se me dan los tres casos se me dan patrón de vela el indicador me indica o sea el indicador me da me da me da me da señal de que hay un cambio de tendencia y además el precio se encuentra en un soporte y en una operación entra en la tienda ¿vale? si fuera tendencia bajista pues al contrario ¿vale? pero esto es una forma perdón esto es una forma de buscar esta es la forma que estoy utilizando ahora para buscar entradas en el primer nivel de impulso de Fibonacci ¿siguiente? de acuerdo pregunta Pablo Parra ¿desde un comienzo usas Fibonacci o lo adaptaste luego a tu estrategia? no uff yo llevo con esta operando de esta forma llevo aproximadamente desde principios de año 2013 ¿vale? lo que pasa es que bueno que el Estado hecho varias modificaciones en cuanto en cuanto a entrada salida en cuanto a análisis hecho varios cambios no, no antes de utilizar esta estrategia a ver yo cuando cuando comienzo en mercados financieros en mercados de divisas ¿vale? yo creo que como el 100% de los que comenzamos aquí lo que iba siempre ha ido en búsqueda y captura de aquel indicador me ha hecho que me diera las entradas mágicas y que me hiciera millonario ya digo acá que eso no existe eso no es cierto he operado con 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 multitud de 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 estrategias la que más recorrido me ha dado en rentabilidad y por la que me siento más a gusto y la que más tiempo he mantenido es esta que que estoy mostrando ahora mismo siguiente pregunta José Lau riesgo máximo del 2 o 3% total de operaciones o en cada operación me imagino que se refiere a si la suma la combinación de todas las operaciones suma el 2 o 3% o en cada una si no para mí eso es fundamental por eso ponía lo de los huevos y los canastos es que para mí el máximo asumible para mí es decir lo máximo que yo quiero asumir está entre el 2 y el 3% ¿vale? total operaciones claro porque imaginaros que hiciéramos 10 operaciones 10 operaciones con un 3% de riesgo al final se nos está convirtiendo esto en un porcentaje mucho más elevado ¿vale? no, no yo utilizo un máximo de 2 o 3 operaciones de 2 o 3% en el total de operaciones por eso decía de que yo utilizo una escala de lotaje que va del 0.05 del 0.05 al 0.09 ¿vale? ¿por qué? la que más utiliza son lotajes más pequeños ¿vale? cuando cuando veo cuando a ver cuando veo un movimiento de Fibonacci en en temporalidad diaria una hora que pueden dar recorridos altos pueden dar recorridos pues no sé pues por encima de 200 o 300 pips ¿vale? aquí meto los notajes pequeños ¿por qué? pues porque es que una caída una caída es decir básicamente por manejar los extrologos ¿vale? el nivel de riesgo que tú asumes aquí ¿vale? lo que evito siempre es el de los dados es decir entrar en en pérdidas o entrar en es decir poner en riesgo la operación es lo que evita con lo cual si utilizo los notajes más pequeños a ver si yo calculo que el resultado el rendimiento que va a dar la operación es bueno ¿vale? bueno no tengo necesidad de poner en riesgo la cuenta ¿siguiente Luis? dice Cesaro Ramírez ¿cuántos pips por encima del máximo pones la operación pendiente? ¿cuántos pips por encima pongo la operación pendiente? supongo que se está refiriendo al segundo impulso ¿no? cuando pasa del segundo al tercero ¿es correcto? bueno esperamos a que nos lo confirma mientras tanto si quieres sí dice que sí vale correcto a ver tenemos un primer impulso ¿vale? un segundo impulso y un tercer impulso ¿vale? ya veis que lo he dibujado no es lo mío pero bueno bien como que el tercer impulso es menos probable que ocurra es decir la probabilidad es más baja ¿vale? yo inicialmente en mi en mi operativa es lo que decía al principio lo que intento alcanzar es decir mi objetivo es esto de aquí ese es mi objetivo mi primer objetivo ¿vale? ¿qué ocurre? cuando cuando tampoco puedo descartar que se provoque un tercer impulso porque de hecho se dan se dan en muchísimas ocasiones ¿vale? a ver esto es un poco como la pregunta que le hicieron antes es decir ¿dónde coloca el estos dos? a ver depende de la operación si tenemos a ver si puedo explicar lo que lo que lo que permitió a ver si tenemos una operación que tiene un recorrido inicialmente de 100 pip por ejemplo ¿vale? de 100 pip ¿vale? el segundo impulso va a ser igual de 100 pip aproximadamente es decir nos va a dar el mismo recorrido ¿vale? entonces ¿qué margen me va a dar entre el segundo y el tercero? pues yo nunca alcanzaría más del 50% de los derivos ¿vale? ¿por qué? ¿por qué el 50? es decir y el 50% me parece alto yo siempre digo que para en cualquier en cualquier operación que tú hagas tienes que tener como mínimo garantía del 51% de probabilidades que vas a acertar es decir tienes la mitad más o menos ¿vale? pues aquí es igual es decir aquí si me salgo en una operación si me saca la operación al menos me voy con el 50% de la operación realizada ¿vale? en el tercero incluso es decir va a depender del recorrido que tenga la operación no sé si queda explicado vale hago la siguiente dice Javier Suarce ¿qué indicador utilizas para establecer soportes y resistencias? no 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 es no es no es para para soportes y resistencias un momento le coloco la patastoma de nuevo el indicador es este de aquí ¿vale? es el que utilizo ¿vale? pero no es soportes y resistencias si además lo lo trateáis un poco yo los indicadores los voy a dejar en un esfuerzo pero si lo trateáis un poco es decir yo por ejemplo así a simple vista digo aquí por ejemplo me está marcando esto aquí vendría un nivel de soporte pero para mí ese no es el nivel de soporte es decir para mí estaría más bajo para mí estaría el nivel estaría aquí ¿vale? entonces no, no yo no utilizo como para marcar soportes y resistencias yo solamente este indicador este indicador que está aquí solamente lo utilizo para que que me indica que hay un cambio de vuelta es decir el precio se vuelve ¿vale? ha hecho un recorrido de hecho si 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 lo si lo configuras yo por ejemplo lo tengo quitado pero lo puedes configurar y aquí lo que hace es que me dibuja el ciclo del precio no sé si lo ve pongo aquí no sé si no sé si no sé si no sé si lo que es creo que es aquí estamos volviendo un ciclo una banda más grande para que se vea no sé si lo es disculpa ¿Veis? Lo que hace es que me dibuja un poco el ciclo de presión. Lo que hace es básicamente unir máximos y mínimos, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, este tramo que está aquí, ¿vale? Ves que llega, hace aquí un nuevo máximo, pero él no lo contempla. ¿Por qué no lo contempla? No lo contempla porque, primero, lo que me hace es el recorrido amplio. Y además esto también depende del time frame en el que utilicéis. Seguramente en un time frame inferior, aquí me estoy dibujando una cosería distinta. Me estoy dibujando una cosería como esta. Me estoy dibujando una cosería distinta. Y aquí me estaría indicando, aquí me estaría indicando que hay un cambio de vuelta, ¿vale? Pero en este time frame ni siquiera lo contemplan. Es decir, pero yo utilizo este indicador exclusivamente para ver en dónde se me preocupan las puertas. ¿Por qué motivo? Porque me interesa tener presente, por ejemplo, fijaros aquí, en este nivel de soporte, ¿vale? Aquí se me activa el indicador. Se me activa el indicador. ¿Vale? Se vuelve para arriba y vuelve a caer. Pero aquí ya, con esta activación, ya me está diciendo que el precio no va a seguir cayendo, sino que se va a devolver para arriba. Por lo cual, a mí lo que me hace indicar es que mi marco de juego está entre estos niveles, en las zonas de alto potencial que comentaba. Simplemente me sirve para ver cómo se comporta el precio y dónde da la vuelta. Pero nada, no sé si lo suyo diga la residencia y la marco yo manualmente. Siguiente, Luis. Vale, te pide Juan Luis García si puedes repetir el nombre del indicador de las líneas verdes y rojas. Vale, creo que lo tengo, Luis, lo tengo en alguna... Creo que al final hago una relación entre los indicadores, Luis. Vale, perfecto. Federico Flores pregunta ¿La relación riesgo-beneficio? Bueno, eso ya fue respondido José Lau pregunta ¿Qué porcentaje de acierto obtienes? ¿Qué ratio medio ya está también respondido? Si quiere responder al porcentaje de aciertos A ver, el porcentaje de aciertos es alto A ver De forma anecdotaria os enseño por ejemplo la cuenta de resultados Esta es la cuenta mía que está audita Es decir en lo que llevamos de 2013 estos son los resultados que va mostrando la cuenta Es decir, el porcentaje de aciertos es muy alto ¿Qué ocurre? Yo no entro todos los días en todas las operaciones Sí es cierto que yo espero que se me provoque que se me active algún nivel de que el precio me diga algo ¿Vale? Si no, no entro en la operación Yo recuerdo al principio que entraba conforme subí una vela o bajaba una vela Pensad que si seguís el si cogéis cualquier gráfica de cualquier parque que tocaréis vais a ver como tendréis muchas oportunidades de entrar a cabo el día con esta ¿Qué ocurre? Personalmente a mí las que me entran son las que tienen más recorridos Es decir yo ahí hay marcos temporales que prácticamente no los miro siquiera Es decir 5 minutos no lo miro 1 minuto por supuesto no lo miro es decir es moverte el ojo y en 15 minutos no opero opero una hora es decir pero si te bajas de time frame sí que te da muchas posibilidades de encontrar operaciones ganadoras El porcentaje de asiento es muy alto el porcentaje de asiento es muy alto muy alto diría que por encima de la quinta por ciento ¿No? Siguiente, Luis Vale Dice Federico Flores que antes hubo una confusión yo traduje la palabra break por rompimiento pero él se refería a los 5 metros que te tomas de descanso así que dice que no quería confundir muy bien fui yo quien lo confundió más bien Muy bien Dice Babrus ¿Sú ves a break even cuando alcanzas el primer nivel de Fibonacci? Cuando alcanzo el primer nivel de Fibonacci no cuando alcanzo el segundo nivel de Fibonacci cuando alcanzo el segundo nivel de Fibonacci lo primero que hago es que estoy alerta ¿Vale? A ver déjame que coja otra herramienta de dibujo ¿Vale? aquí se me activa aquí se me activa la entrada a este nivel de aquí se me activa la entrada ¿Vale? mi objetivo es este de aquí ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? cuando llega esto aquí como insisto en especie suele ser dos o tres impulsos ¿Vale? Yo esto de aquí no lo puedo descartar nunca es decir el tercer impulso no lo puedo descartar es decir una vez que llega aquí a segundo nivel no lo descarto ¿Cuándo lo descarto? pues comentaba antes cuando se me da un patrón de vela que no me gusta es decir un patrón de vela que indica que algo puede ocurrir ¿Vale? se me da un patrón de vela como este ¿Vale? que empieza a tener velitas que caen que caen que caen entonces yo ahí me pongo me pongo un poco nervioso ¿Vale? Segundo no nunca bajo ningún concepto más del 50 por ciento del recorrido o sea es decir en el caso de que esta operación no es bien interesante a este nivel de aquí se ha ido de la operación ¿Vale? y se ha ido pues en vez de con este recorrido se ha ido con este recorrido ¿Vale? pero sí que es verdad de que si la operación sale pues en vez de este recorrido tendría un recorrido pero depende depende de la operación no tengo marcado un nivel o una cantidad mínima de 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 por debajo no no depende de la operación Luis Muy bien pregunta Carlos Cavi ¿Utilizas también los pivot point para como niveles de soporte y resistencia? No Vale Perfecto Vamos a hacer vamos a hacer una breve pausa porque ya no hay más preguntas bueno pregunta Fiverr donde si el webinar está siendo grabado y dicen ¿dónde? El webinar si está siendo grabado Fiverr vamos a esta aparecerá en el foro en el apartado de webinars Agustín ¿puedes por favor entrar al foro para mostrar dónde ahora vamos a hacer una pausa pero aprovechamos para decirle dónde va a estar Sí, claro Entro en el foro y va a estar en cursos ¿verdad? En la sección de Espera vamos a ver Herramientas No En En la sección de Vea Ahí por favor a la primera pestaña Vale A inicio puede ser directamente para que No, a la pestaña de cursos inicio quiero decir Perdón Vale ¿Vale? ¿Está ya colocado aquí verdad? Sí Estará en la sección de webinars y en la sección de estrategias Entras a cualquiera de los dos Fiverr y ahí lo vas a encontrar Vale Ahora vamos a hacer una breve pausa Mientras tanto en esta pausa voy a dejar una encuesta para que la vaya respondiendo La voy a lanzar un instante Y bueno podéis aprovechar Muy bien Pues creo que el resultado es bastante evidente Me alegra entonces confirmaros que en breve habrá más webinar de estrategias ya en enero También tendremos el siguiente webinar a este va a ser sobre psicología y control emocional Bueno no exactamente esa temática pero muy similar tendremos webinars también a finales de enero y en febrero sobre EAS programación optimización y también sobre volumen en Forex análisis fundamental aún estamos pendientes pero queríamos saber exactamente el interés que había para intentar dar satisfacer esa petición Agustín Agustín ¿me recibes? Sí Vale perfecto ya volvemos a ver tu pantalla puedes continuar con el último apartado muy bien me han preguntado por el indicador vale es que yo no sé por qué motivo es que hemos entrado directamente a esto bien los indicadores que utilizo son estos que aparecen aquí abajo vale concretamente por el que me preguntaba el compañero es este de aquí este de aquí vale yo utilizo básicamente un indicador para que me cuenta el tiempo que falta para que concluya la vela vale una en la 200 te lo habéis visto este me ha resultado muy interesante es decir para mí me gusta mucho porque esto me abre una pantalla aquí aquí más o menos en la plataforma y aquí tengo las operaciones que tengo abiertas y cómo va tanto en PIP como en euros o en dólares creo que pero sí que tengo es decir no tengo la necesidad de tener abierta la plataforma sí no tengo la necesidad de tener abierta la plataforma y me resta espacio del gráfico vale con lo cual aquí tengo toda la información que me hace falta y son los indicadores que lo he visto y además bueno escribo que sí que es la herramienta que lo he visto esas son las herramientas con las que yo cuento después importantísimo el diario de trading vale que lo que lo tengo ligado con un es el propio en el cual aquí meto las operaciones que voy realizando vale y de aquí voy sacando un histórico vale esto me sirve para hacer un testing de cómo van las operaciones y cómo voy bueno te van a ser unos datos que son los que yo lo he visto operaciones ganadoras compredoras cómo voy el trofi aquí ya voy aquí ya me voy dando un deseo que yo mismo me he construido aprovechando que digo esto os comento de que yo voy hablando con un compañero a ver si 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 la idea prospera la idea es hacer una una aplicación para que podamos llevar control de las operaciones nuestras vale que sea propiedad de trading en Unite vale y bueno y que contemple al menos lo que lo consideramos que es básico a la hora de realizar una cuenta de trading pero ya digo que es un proyecto que tenemos que yo le planteo a un compañero yo ahí puedo aportar poco porque bueno estoy muy limitado en cuanto al manejo de Endesa a los niveles que me gustaría tener la herramienta o bien construirla en en muy bien pues si os parece pasamos al último tramo a ver después de después de cualquier operativa pero diría que inmediatamente después de cada operativa yo creo que el uso de de el día de trading es fundamental para los porque aquí detrás de cada operación tiene que haber un análisis que nos lleve a una mejora para conseguir mejores resultados ¿vale? yo creo que ese siempre sería el círculo en el cual tendríamos que ir caminando por eso cogí esta figura es un dibujo que he cogido de internet pero me parecía tremendamente gráfico en lo que quería mostrar operación análisis búsqueda qué es lo que ha ocurrido buscando una mejora y que esto nos mejore los resultados ¿vale? a ver os pongo aquí arriba lo que es mi frase favorita esta frase me lleva acompañando años durante años ¿vale? y dice que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra en el fin tenemos que ir buscando yo creo que el objetivo siempre es buscar ese pequeño extra en qué hemos fallado qué es lo que hemos estimado por qué ha ocurrido esto y no necesariamente tenemos que haber hecho malamente nada simplemente ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado creo que es importante que analicemos tanto las operaciones ganadoras las perdedoras como aquellas que hayan entrado en brinquedos cualquier operación que realicemos y eso tiene que ir reflejado al día del periodo porque eso de cara al futuro es lo que nos va lo que nos va a ayudar a crecer y a mejorar nuestra estrategia es decir si vemos que cometemos una serie de errores continuamente lo fácil es que yo digo que lo que quepan un papel que no lo guarde la memoria es decir si lo tenemos escrito será más fácil recopilar y después incluso hacer estadísticas sobre eso sobre qué es lo que nos está ocurriendo ya que planteo algunas cuestiones pero no necesariamente tienen que ser estas es decir cada uno sabrá qué es lo que tiene que analizar yo me analizo ¿sabes? ¿han funcionado los soportes de resistencia en que me he marcado? porque hay veces que marca soportes de resistencia y resulta que está cogiendo un soporte de tres años atrás es decir o de tres meses atrás es decir bueno ¿y por qué? me ha cogido este ¿funcionan los indicadores que utilizo? es la estrategia que he montado cuando he entrado en la operación o me salió existían fundamentales que me hayan indicado que me tenía que salir si me ha precipitado la operación y el por qué si he colocado bien tanto el store como el time profit en fin preguntas que todas entiendo que tienen que ir a un histórico y ese no es el histórico ese es nuestro relato de nuestro trabajo diario como trader y del tipo de trabajo que estamos realizando ¿vale? y después la parte más importante que es la frase que tenéis abajo aprovecho para deciros que en la entrevista que me hace el compañero del foro que la publica en el día 31 aquí lo dejaba lo tenía un poco interrogante después del trading hay otra vida es decir para mí es fundamental fundamental guardar el equilibrio entre el trading las familias los amigos las aficiones es decir por eso soy estricto en cuanto a la hora de comienzo y si soy estricto a la hora de comenzar lo soy aún más a la hora de este relato es decir los sábados por ejemplo salvo hoy y salvo estos sábados de relato que hemos tenido algún webinario es decir yo siempre procuro asistir a todo el webinar que hacen desde el foro pero si tengo una comida con amigos con la familia con lo demás es decir para mí eso es prioritario si yo tengo una pequeña pasión que yo creo que muchos ya os habréis dado cuenta porque está en mi avatar en todas partes tengo una pequeña visión que es navegar es decir si se se me encaja de que tengo una travesía con amigos directamente abandono el trading y procuro hacer esto es decir hay que buscar un equilibrio hay que buscar un equilibrio y para mí la parte emocional que más equilibrio me da es la parte familiar y la parte de mis amigos para mí eso es sagrado y con esto Luis yo ya he concluido el webinario con lo cual si tenemos preguntas vale voy a revisar a ver si hay alguna pregunta pregunta PAPRUS ¿de qué tamaño mínimo PIBs debe de ser el primer impulso para ser digno de una posible entrada en el segundo? depende depende eso para mí yo busco entrada siempre en una hora ¿vale? quiere decir que no se provoquen que este sistema no funcione en 15 minutos funciona exactamente igual funciona exactamente igual y en 5 minutos funciona exactamente igual pero claro los recorridos en un time frame de 5 minutos no es el mismo que en una hora ni el de una hora es igual que el diario ni el diario igual que el semanal ni el semanal igual que el mensual es decir depende de la temporalidad en la que trabaje dice Sergio Díaz que esta es una estrategia para operar dice José Antonio Cañaveras que en qué sección se colocarán los indicadores cuando y si están disponibles los voy a incorporar a la sección donde estará el webinar subido aparte de donde los ponga Agustín que los pondrá en el foro aparte estarán colocados donde el webinar Césaro Ramírez dice muchas gracias por la enseñanza Agustín Agui el indicador SEC viene por defecto en el MetaTrader 4 no sé si se preguntaba no, no, no hay que estar al lado hay que estar al lado si os parece cuando lo cuere ya os indico como se instala y como explico las funciones básicas lo que yo utilizo lo que utilizo la verdad es que es un indicador que bueno creo que da para mucho más de lo que yo utilizo pero yo lo utilizo exclusivamente para esto y lo que yo utilizo no me importa dar una pequeña explicación de cómo lo utilizo y cómo lo configuro Muy bien pregunta Jorge Ruiz y Victorino Pascual te piden básicamente la misma pregunta que es tu opinión sobre la cantidad de capital para abrir una cuenta real Uf eso sí que es una pregunta difícil Luis es una pregunta difícil ¿por qué? porque a ver inicialmente yo diría ¿qué tiempo llevas operando? es que para contar esta pregunta me haría falta mucho más datos ¿qué tiempo llevas operando? ¿qué esperas de qué rendimiento esperas de la cuenta? si es es un complemento si es si el objetivo es dedicarte en cuerpo y alma al trading es decir depende depende yo inicialmente en mi filosofía en mi forma de entender esto una cuenta por 2 a 5 mil euros yo no la veo no la veo no la veo para tener resultados pero bueno eso depende mucho de cada uno depende ya te digo para contestarle correctamente tendría que tener más información sobre cuáles son sus pretensiones dentro del trading muy bien dice bueno mientras tanto voy a lanzar una nueva pregunta para conocer a ver cuánta gente nos sigue en un instante por favor vale mientras tanto te hago la pregunta para que podáis ir votando como dicen en los Simpsons golpe de remo al que conteste mal dice Fernando Sánchez muy bueno Agustín muy agradecido con tu aporte gracias Sergio Díaz dice muy interesante el webinar nos alegra que te guste Sergio Antonio Palma en MetaTrader 4 se pueden copiar y pegar Fibos perdona no te he escuchado bien Luis en MetaTrader 4 se pueden copiar y pegar Fibos sí claro de hecho es lo que estaba haciendo es decir la forma la pantalla tiene tu WS ah claro la pantalla la tenemos ocupada ahora mismo si se puede si activas si dibujas un Fibos y lo tienes activado si pulsas la tecla la tecla control y lo arrastras directamente llevas donde quieras exacto eso te sirve para copiar cualquier línea que tengas en MetaTrader no solo Fibos es realmente útil dice Indovinello nuestro amigo Esteve excelente explicación muy agradecido te lo agradece Agustín muchas gracias Steven pregunta otra vez por el monto mínimo pero una cuenta bueno Steven eso es una pregunta que admite miles de respuestas ya la respondió antes para no volver a responderla y bueno la respuesta estaba basada en la opinión es un tema muy amplio puedes de hecho te aconsejo crea un tema en el foro al respecto y ahí recibirás muchas respuestas seguramente dice Francisco Pérez parece que tu horario laboral es muy largo te pregunta por tu trabajo de monitoreo ¿cuánto estás pegado a la pantalla? ¿cuánto tiempo? a ver yo quizás también tendría que haberlo comentado un poco al principio y haberos contado un poco haber hablado un poco de mí antes de mi currículum yo soy empresario tengo una empresa de publicidad y bueno quizás el el ser empresario y tener capacidad para decidir mi horario me permite también tengo mucha libertad a la hora de decidir que es lo que hago pero sí que es cierto de que sea cual sea yo cuando llego al despacho lo primero que hago es conectar la plataforma ¿vale? conectar la plataforma ya la he conectado antes en mi casa cuando levanto y me preparo ese café que he encontrado al principio y ya vengo un poco a la oficina con los deberes pero sí es cierto es decir yo es que aprovecho prácticamente que toda mi jornada laboral y lo utilizo en trading pero bueno también también comentar de que mi objetivo mi objetivo personal mi objetivo personal es en enero dedicarme exclusivamente a por eso es decir dejar un poco lo que la empresa aparca es decir delegaré en colaboradores que tengo y dedicarme a trading exclusivamente dice Pablo Parra muchísimas gracias excelente explicación Iván Ortega Polar ¿cuánto tiempo llevas en trading Agustín? buena pregunta mira a ver yo comencé creo que lo comento es que no quiero adelantar muchas cosas de la entrevista porque la publico no es de 31 el primer contacto que tengo con los mercados si me permites ser un poco picojoso le vamos a remitir a la entrevista para que la vean voy a cerrar la encuesta y así puedes mostrar dónde va a estar la entrevista un momento que va a haber bastante golpe de remo bueno pues según esto el 40% de los asistentes nos siguen solo en YouTube el 12% en Twitter los elegidos son un 17% que en YouTube y en Twitter y ninguno ese 31% que hay que resolver eso ahora mismo a ser posible que no nos siguen en ningún lugar os voy a poner voy a aprovechar y voy a poneros en el chat el enlace de tanto del canal de YouTube eso es lo primero que voy a poner aquí lo tenéis por favor seguidnos que cada vez que subamos un video aparecerá os llegará un email avisándoos de que está ese video publicado y podréis verlo de hecho cuando subamos el webinar os llegará un email avisándote que señores el webinar está subido y en Twitter en un alarde de originalidad nuestro Twitter es twitter.com barra trading united ahí lo tenéis también además Luis si me permite si me permite yo recomiendo encarecidamente el Twitter tanto Twitter como como YouTube yo soy quizás más seguido de Twitter pero sí que es cierto de que hay muchas cosas que me entreguen en el foro por los tweets que metéis en Twitter incluso por los retweets que hacéis tanto de análisis técnico como de cualquier otro aspecto que se ponga en el foro con lo cual yo sí que recomiendo encarecidamente el tema de Twitter Muy bien gracias Agustín ¿puedes enseñar ahora en el foro donde va a estar tu entrevista? Aquí me tienes que ayudar Luis ¿en la pestaña a foro? Sí, sí ¿tienes la pantalla así? Sí, sí la estamos viendo en la pestaña a foro Vale aquí está en ¿y en la parte inferior? ¿en la cafetería? Aquí en entrevistas aquí en cafetería entrevista correcto aquí está ¿vale? y la tendréis colocada aquí aquí está la colocada la entrevista Ahí se va a someter Agustín a la implacable ronda de preguntas que le va a lanzar nuestro grandísimo compañero FXBuzz ¿vale? Muy bien Luis pues perdón es que no me había dado cuenta que estaba sin sonido Dice Antonio Agui que muchas gracias muy buena información les agradezco mucho para mí esto es muy importante ya que tengo poco tiempo en Forrest les felicito por compartir sus conocimientos gracias a ti Antonio por asistir Dice Antonio Palma gracias por el webinar me gusta mucho Fibo pero no sabe utilizarlo me ha sido de mucho provecho pues nos alegramos Antonio Carlos Cavi pregunto otra vez por el ratio riesgo-beneficio bueno esto ya fue respondido Carlos para no volver sobre las mismas preguntas puedes volver a revisar el webinar que lo subiremos entre hoy y mañana dice Haroldo Castillo que gracias por la excelente explicación y saludos a todos desde Guatemala un saludo Carlos Cavi ¿cuántas operaciones perdedoras seguidas has tenido? operaciones perdedoras seguidas continuadas ya comentaba que yo no no realizo muchas operaciones a cabo el día pero sí que es verdad de que bueno hay una pregunta también que realiza el compañero y es aquello de que hace referencia a magnífico libro en el caso un libro magnífico de trading en la zona del ciclo este de 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 bueno hace referencia a la cantidad de pérdidas lo simple que tiene de ganancias y de pérdidas no recuerdo que nombre es que le da a ver cuando cuando entras en reyes perdedoras yo para mi lo mejor es dejar de operar un disofasto un disofasto ¿vale? porque empieza a haber cosas donde no las hay y y empieza a perder las actividades ¿sí Luis? Sí dice Francisco Pérez que muchas gracias perdón es que se me ha oído a pantalla no sé a ver sí yo he tenido rachas perdedoras en despedida en conclusión he tenido rachas perdedoras como la ha tenido todo el mundo ¿vale? pero quizás para mí esa no es la parte más importante del análisis la parte más importante del análisis si eres capaz de detectar en la red de esperadora por qué lo hace ¿vale? y qué es lo que está en qué te está fijando ¿qué es lo que te lleva a tener estas rachas perdedoras? el mercado es caprichoso ganar dinero en bolsa es muy difícil muy difícil y permanecer dentro del mercado es muy difícil ya hubo un objetivo tremendamente ambicioso ¿vale? y ganar de dinero en el mercado es complicado con lo cual tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener rachas ganadoras y rachas perdedoras si tienes controlado si las rachas perdedoras las tienes controladas en cuanto al nivel de riesgo yo creo que es asomible dice el gran Luis Citrus que muchas gracias Agustín ha sido muy interesante dice Federico Flores envíen los links Federico ya los puse en el chat puedes confirmar que ya los ha recibido Pedro Ruiz muchas gracias Agustín por todo me gustó Vitorino Pascual gracias por tu generosidad Ubaldo Rúa dice gracias y feliz navidad y prospero año nuevo suerte excelente Agustín dice Liliana bueno ya son todo felicitaciones las cuales las mereces Gamaliel Santana dice muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos Ciber García muchísimas gracias me ha encantado el webinar dice Steven que muchas gracias a Trading United por el webinar que estará pendiente de la entrevista Iván Ortega Polar muchas gracias todo muy didáctico muchas gracias por el webinar voy a ir más rápido ya Joe dice muchas gracias muy buenas noches a todos un saludo Pablo Parra ¿te das vacaciones en el trading? aquí es pregunta que si me doy vacaciones que no te quepa la menor duda que no te quepa la menor duda si, si me doy vacaciones me doy vacaciones yo hago para el hecho creo que lo he comentado el otro día con los compañeros de aquí a final de año directamente tengo que tener una presión muy clara muy clara para entrar ya prácticamente que nos recuperamos si me doy vacaciones por ririéndome por el principio que comentaba antes es decir buscar el equilibrio entre lo familiar lo personal y lo que para mí es trabajo es decir para mí el trading es puro trabajo y como tal en todos los trabajos o en casi todos los trabajos porque hoy está la cosa complicada en casi todos los trabajos se disfruta de periodos de vacaciones dice Federico Flores que si si le llegan los enlaces y que está siguiendo o sea si está siguiendo a Trinite y me imagino que a Agustín también en Twitter así que muy bien hecho Federico te falta Youtube te queda pendiente Manuel Baringo dice muchas gracias Agustín ha sido un placer buenísima explicación gracias dice Babrus te pregunta Josep Carreras ¿no utilizas nunca el 23% o el 76% de Fibonacci? no nunca nunca utilizo los niveles que os he comentado el resto directamente los tengo viado ¿por qué motivo? porque estadísticamente donde el precio retrocede es a los niveles que os he marcado ¿vale? al 62% el resto de niveles a mí no me interesa es decir si habéis visto la plataforma cuando empiezas a marcar niveles de Fibon el gráfico se pone enarañado no no si meten más líneas más en sucia y son líneas que a mí no me dicen nada dice Ego7209 muchas gracias por compartir tus conocimientos Tony Whale te pregunta por indicador el SEX10 si no repinta y en qué plazo va mejor a ver yo lo tengo utilizado yo lo tengo instalado en todos los planes yo lo veo en todas las temporalidades ¿vale? si repinta sí que repinta sí que repinta el SEX10 es decir pero repinta el indicador lo que hace es que utiliza patrones de vuelta es lo que utiliza y os puedo garantizar de que de hecho podemos ver cualquier gráfica difícilmente se equivoca yo no le he pillado todavía ninguna cosa extraña a mí es un indicador que yo lo descubrí por casualidad y la verdad es que me gusta mucho pero ya digo que yo solamente lo utilizo exclusivamente para tener una imagen visual de cuando se provoca el cambio de vuelta dice Josep Carreras muchas gracias por el webinar Pablo Parra gracias y felices fiestas para todos y para ti Agustín para ti también Pablo muchas gracias el seminario ha sido muy interesante dice Pedro Rossi gracias por la respuesta te vuelvo a decir Josep Carreras dice te pregunta Lino por tela que qué piensas del indicador Parabolixar para Parabolixar el Parabolixar el Parabolixar lo utilicé hace ya muchísimo tiempo que no utilizo a ver yo conozco muchas estrategias que están montadas en base a Parabolixar pero bueno personalmente a mí no me ha dado un resultado es decir yo insisto que los indicadores que utilizo son los que habéis visto es decir utilizo el indicador de cambio de vuelta una media móvil de exponencial de 200 y el fiu soporte y resistencia como no puede ser otra forma pero el resto de indicadores no utilizo alguna vez utilizo volumen pero nada más no utilizo más indicadores vale ya no hay más preguntas si os parece vamos a levantar sesión aquí porque realmente llevamos ya mucho tiempo ya casi van camino de las 3 horas ha sido un webinar excelente y muy ameno quiero dar en primer lugar las gracias a todos por asistir al webinar como siempre digo una comunidad es tan fuerte como lo son sus dos miembros que la componen y nosotros tenemos a los mejores así que los mejores son que lo sepáis los que nos siguen en Facebook en Twitter y en Youtube luego están los segundos mejores que son los que son en una de las dos así que si queréis ser los mejores tenéis que síguenos en todo y participar en el foro quiero dar las gracias a Agustín por el excelente webinar y por haberlo compartido desinteresadamente y por todo el trabajo que hace en el foro todos los días gracias Agustín y desde el foro ya nos vamos a ver en el próximo webinar ya va a ser en el 2014 dentro de un año así que quiero desearos las mejores fiestas posibles muchísimos pip en este fin de año y en el 2014 que va a empezar el sábado siguiente no tenemos webinar pero ya volvemos con ellos en enero mandaremos ahora en breve un mensaje global para que podáis apuntaros al próximo webinar que va a impartir nuestra queridísima Nancy Colesio y ya me queda solamente despedirme a los europeos nos toca ir a cenar a los americanos nos toca ir a comer ya está la sala prácticamente ya se llenó hace tiempo estábamos ya en 100 personas y cada vez que alguien salía alguien entraba ocupando su lugar así que nada simplemente desearos el mejor el mejor fin de semana posible las mejores fiestas navideñas posibles y el mejor fin de año e inicio de año que podéis tener un abrazo a todos y nos vemos en el foro